Buenos días, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que informe a esta mesa directiva, pero antes de dar inicio quiero a nombre de los integrantes de la 62ª legislatura y en mi carácter de presidente de la mesa directiva me permito darles la más cordial de las bienvenidas a las alumnas y alumnos y profesores de tercer año de la secundaria técnica número 65 ingeniero Víctor Bravo Auja del municipio de San Fernando, Tamaulipas invitados especiales de la diputada Griselda Dávila Veas quienes vienen a presenciar esta sesión pública ordinaria y a realizar un recorrido institucional muchas gracias jóvenes presente y futuro de Tamaulipas y de México prosiguiendo con el punto solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que informe a esta mesa directiva si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe corum para iniciar la sesión con base en el registro que muestra el sistema electrónico hay una asistencia de 32 diputadas y diputados por lo tanto existen corum diputado presidente para celebrar la presente sesión ordinaria esta presidencia informa al pleno con base en el registro esta presidencia informa al pleno que en términos del artículo 69 párrafo 2 de la ley sobre organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado que la diputada Marcela Morales Arreola por motivos propios de su encargo justificó su inasistencia a esta sesión Honorable Asamblea Legislativa con base en el reporte de registro de asistencias y existiendo el corum requerido en el artículo 37 de la Constitución Política del Estado se abre la presente sesión ordinaria siendo las 11 horas con 26 minutos del día 27 de mayo de este año 2015 compañeros legisladores con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso A y 83 párrafo 4 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente primero lista de asistencia segundo apertura de la sesión tercero lectura del orden del día cuarto discusión y aprobación en su caso del acta número 110 relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de mayo del presente año quinto correspondencia sexto iniciativas séptimo dictámenes con proyecto de decreto mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la ley orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas dos, con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos cuarto, 22, fracción séptima y 56 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas tres, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas a donar un predio a favor del Gobierno del Estado de Tamaulipas noveno, clausura de la presente sesión de un centro de desarrollo infantil cuatro, con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas a donar un predio propiedad de la Hacienda Pública a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas para la instalación de un Palacio de Justicia octavo, asuntos generales noveno, clausura de la presente sesión señores diputados continuando con el orden del día solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que en cumplimiento del punto de acuerdo número 62, guión 2 del 9 de octubre del año 2013 proceda a dar lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de mayo del año 2015 implícitos en el acta número ciento diez a petición de la presidencia daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el día 20 de mayo del año 2015 en observancia al punto de acuerdo 62, guión 2 del día 9 de octubre del año 2013 se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión pública ordinaria celebrada el 20 de mayo del año en curso implícitos en el acta número ciento diez siendo los siguientes uno se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 109 correspondiente a la sesión pública ordinaria celebrada el día 13 de mayo del año en curso dos se aprueban los siguientes veredictos con proyecto de decreto mediante el cual se reforman las fracciones cuarta y décima del artículo 33 y 40 de la ley del trabajo de los servidores públicos del estado de Tamaulipas con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del código municipal para el estado de Tamaulipas en materia de fiscalización con proyecto de decreto mediante el cual se reforma el inciso a de la fracción quinta del artículo siete de la ley para la entrega recepción de los recursos asignados a los poderes órganos y ayuntamientos del estado de Tamaulipas en materia de fiscalización con relación a los anteriores asuntos se expidieron las resoluciones correspondientes es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada secretaria esta presidencia somete a consideración del pleno el acta número ciento diez relativa a la sesión pública ordinaria celebrada el día veinte de mayo del año dos mil quince para las observaciones que hubiere en su caso no habiendo observaciones al documento que nos ocupa con fundamento en los artículos veintidós párrafo uno inciso c y ciento doce párrafos uno y dos de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado así como del punto de acuerdo número sexagésimo segundo guión uno procederemos a la votación correspondiente al efecto se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto con el punto que los integrantes con el punto de acuerdo de acuerdo en el punto Amén. 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 Sí. Diputado Alfonso de León Perales. Se cierra el registro de votación con base en el cómputo emitido por el sistema electrónico ha resultado aprobada el acta de referencia por 30 votos a favor. Amén. 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 De la legislatura de Morelos, circular número SSLYP-DPLYP-Año3-P.O.2-30-2015, recibido el 22 de mayo del año en curso, mediante el cual informa que se le tomó la protesta de ley como diputado integrante de la 52ª legislatura del Congreso del Estado al ciudadano Moisés Armenta Vega, derivado de la licencia concedida al diputado propietario Matías Nazario Morales. Asimismo, se informa que a partir del día 27 de marzo del presente año, fueron incorporados a sus actividades legislativas los diputados propietarios Antonio Rodríguez Rodríguez y Alfonso Miranda Gallegos. Es cuanto, diputado presidente. Se toma nota, se acusa recibo y se agradece la información. De la legislatura de Tabasco, circular número HCE-OM-0072-2015, recibida el 22 de mayo del presente año, mediante la cual informa que fueron elegidos como presidenta y vicepresidente del pasado mes de abril la diputada Mireia Zapata Hernández y el diputado Patricio Bosch Hernández. Es cuanto. Diputado secretario, se toma nota, se acusa recibo y se agradece la información. Del municipio de Mainero, oficio número 62, diagonal 2014, recibido el 22 de mayo del año en curso, mediante el cual remite la cuenta pública del ejercicio 2014. Es cuanto, diputado presidente. Se acusa recibo y se remiten a la Auditoría Superior del Estado por conducto de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior para los efectos constitucionales de fiscalización. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluirlo en el registro correspondiente y proceder a su desahogo. Damos la bienvenida al diputado Rogelio, al mismo tiempo una iniciativa. Damos la bienvenida al diputado Heriberto Ruiz, Tijerina. Sí, es correcto, diputado. Claro que sí, diputado. Una o dos. Una no más. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca o a Lupe Valles Rodríguez para dar una semblanza de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas... Se le concede el uso de la palabra a la diputada Ana María Herrera Guevara para dar una semblanza de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas relativo al funcionamiento de la Unidad de Servicios Parlamentarios. Adelante, diputada. Muy buenos días. Con la venia de la mesa directiva, compañeros y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, abordo esta tribuna para dar a conocer una semblanza de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 61 y 62 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado de Tamaulipas que tenemos a bien promover en la presente sesión. La estructura organizacional del Congreso del Estado como órgano integral del poder público en el que recae el ejercicio de la función legislativa se divide en dos grandes ámbitos, el parlamentario y el administrativo. El ámbito parlamentario es aquel que engloba a todos los órganos conformados por diputados como son el Pleno Legislativo, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política, la Diputación Permanente y las comisiones y comités. Y el ámbito administrativo se integra por todas las áreas de apoyo técnico que encabeza la Secretaría General de este Congreso y que son necesarias para que los legisladores puedan realizar las actividades inherentes a la función legislativa. Los dos ámbitos han ido evolucionando y transformándose a lo largo de la historia del Parlamento en Tamaulipas, partiendo su origen en atención al fortalecimiento del equilibrio de poderes y el crecimiento de la dinámica social de nuestra entidad federativa, lo que ha propiciado la necesidad de perfeccionar y eficientizar el quehacer parlamentario. De aquí, que en el año 2004, mediante el decreto número 750, publicado en el anexo al periódico oficial número 88 del 22 de julio de ese mismo año, se haya expedido la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la cual abrogó la Ley Orgánica del Poder Legislativo expedida en 1986, así como el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. Cabe señalar que la citada Ley Orgánica de 1986 daba sustento dentro de una estructura orgánica específicamente en el área de apoyo jurídico y legislativo, a una unidad denominada Dirección de Control y Apoyo al Proceso Legislativo, la cual tenía escritas dos jefaturas de departamento, una de control de iniciativas y otra de apoyo al proceso legislativo. Ahora bien, con la entrada en vigor de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, la Dirección de Control y Apoyo del Proceso Legislativo del Estado se convirtió en la unidad de servicios parlamentarios y de contar con sólo dos jefaturas de departamento adscrito actualmente, con base en la ley, cuenta con ocho jefaturas de departamento. Ello porque la dinámica propia de la función legislativa está en constante evolución, aunado a que el Congreso del Estado ha crecido y se ha fortalecido en el contexto plural y democrático de su propia naturaleza política, lo que ha motivado su necesaria reestructuración orgánica. A la luz de estos antecedentes, cabe mencionar que a diez años de haber entrado en vigor la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, la práctica cotidiana y la experiencia que emana del trabajo técnico del área de servicios parlamentarios advierten la necesidad de replantear esquemas y darle sustento legal a nuevas áreas que con la inercia de las actividades del proceso legislativo se fueron generando para atender debidamente las necesidades actuales de apoyo técnico a la función sustantiva de legislar. En ese tenor, mediante la presente iniciativa, se proponen sendas adecuaciones a las atribuciones de los Departamentos de la Unidad de Servicios Parlamentarios con el fin de perfeccionar y actualizar sus actividades para su mejor contribución a las funciones constitucionales y legales de este Congreso. Agradezco al Presidente de la Mesa Directiva de terminar el turno a comisiones de la iniciativa que promovemos. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se turna... Gracias, diputada. ...a la Comisión de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Guadalupe Valles Rodríguez para dar una semblanza de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas relativo a la modificación en el número de integrantes de la Diputación Permanente. Con su permiso, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, abordo esta tribuna para dar a conocer una semblanza de la iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas y la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas que tenemos a bien promover en la presente sesión. Los órganos parlamentarios contribuyen en gran medida a la realización de las funciones que se efectúan al interior del Poder Legislativo. Son los encargados de mantener y llevar un buen puerto las labores legislativas, aún en los recesos de la legislatura, para que los resultados de las actividades desempeñadas se vean reflejadas en cuestiones positivas. En tal virtud, tenemos la plena convicción de continuar perfeccionando los ordenamientos jurídicos vigentes en nuestra entidad mediante modificaciones a la legislación suprema en el Estado y nuestra normatividad interior, para que de esta forma se lleven a cabo de manera eficiente las actividades legislativas. En esa tesitura, actualmente, la Constitución Política Estatal establece dentro de sus disposiciones la conformación que debe tener la Diputación Permanente del Congreso Local, cuestión que ha venido funcionando de manera correcta hasta ahora. No obstante, tenemos la plena seguridad que se debe de hacer un ajuste para que este órgano parlamentario, a nivel constitucional y por ende, al ordenamiento interno de este Poder Legislativo para realizar un incremento en los integrantes de la misma. La finalidad de aumentar la participación de diputados locales dentro de este órgano legislativo, es derivada del trabajo parlamentario que debe ser atendido por la Diputación Permanente, a fin de promover los resultados positivos que posibiliten el bienestar social, tanto en el Congreso Local, mientras tanto el Congreso Local reanuda las labores legislativas ordinarias. Así pues, de manera concreta, la iniciativa que nos ocupa está encaminada a determinar específicamente la integración de la Diputación Permanente, buscando con ello fortalecer la estructura de este importante órgano legislativo, para que durante sus funciones pueda realizar las mismas de manera efectiva. Asimismo, la presente acción legislativa también busca establecer con mayor precisión el momento en que entrará en funciones la Diputación Permanente, para evitar posibles confusiones que afecten negativamente al quehacer legislativo realizado por el Congreso Local. Agradezco al Presidente de la Mesa Directiva de terminar el turno a comisiones de la iniciativa que promovemos. Es cuanto, Presidente. Gracias, Diputada. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la Diputada Adela Manríquez Valderas para dar una semblanza de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, relativo a las sanciones por incumplimiento de obligaciones. Adelante, Diputada. Con la venia de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, abordo esta tribuna para dar a conocer una semblanza de la iniciativa con proyecto de decreto por lo cual se reforman los párrafos 1 y 3 y se adicionan un párrafo 5 del artículo 72 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, que tenemos a bien promover en la presente sesión. La presente acción legislativa responde a la necesidad de perfeccionar la disposición que regula las sanciones en torno al cumplimiento de los deberes por parte de los diputados. En este tenor, tenemos a bien proponer, mediante la presente acción legislativa, las adecuaciones que a continuación me voy a permitir describir. Con relación al párrafo primero, tenemos que el inciso A dispone la amonestación para un diputado por parte del presidente de la mesa directiva o la diputación permanente cuando algún diputado altere el orden de las sesiones o son interrumpidas, infundadas o hubiere agotado el número y el tiempo de sus intervenciones y continúa haciendo uso de la palabra sin autorización o incite al desorden al público que asista a las sesiones. Se propone cambiar para que éste sea emitida por parte de la mesa directiva de forma colegiada y no unilateral como se encuentra actualmente. Por lo que se hace al inciso A, B, perdón, prevé emitir una amonestación con constancia en el acta de la sesión por parte del presidente de la mesa directiva o la diputación permanente cuando incurra en alguna de las causas previstas en la ley. Al efecto, cabe señalar que si bien es cierto esta disposición que se puede cumplir con el acto de la propia sesión y sea incluida en el acta de referencia, esta es aprobada y en forma posterior, en tal sentido, no queda documento inscrito por dicha amonestación. En tal sentido, se propone cambiar de dependencia que el presidente de la mesa directiva o la diputación permanente, si lo desean, pidan y se incluya en el acta monción de manera expresa. En concordancia con las propuestas antecitadas, el párrafo 3 del artículo en análisis dispone de manera general una definición de las diferentes sanciones que se puedan aplicar cuando se ocurra en una falta de las obligaciones, sin embargo, para el efecto de dar claridad al texto del mismo, se propone que éstas queden desglosadas. Por último, en virtud de que nuestro ordenamiento interno no lo provee, se propone que estas obligaciones sean aplicadas de igual manera en lo contundente en el desahogo de las reuniones de comisiones, comités y órganos directivos parlamentarios. Por virtud de estas tareas, estas derivan de la actividad parlamentaria que nos corresponde y por ende debemos acatar dentro de todas estas áreas el dividido cumplimiento como diputados de las obligaciones que dispone esta forma legal. Agradezco al presidente de la mesa directiva de terminar el turno a comisiones de la iniciativa que promovemos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Diputada, nos podría entregar la iniciativa, por favor. Enseguida se le concede el uso de la palabra al diputado Marco Antonio Silva Hermosillo para dar una semblanza de la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman diversas disposiciones de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso del Estado de Tamaulipas relativo al funcionamiento de la Unidad de Servicios Administrativos y Financieros. Adelante, diputado. Muchas gracias. Con la venida de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, abordo esta tribuna para dar a conocer una semblanza de la iniciativa de proyecto de decreto mediante el cual se reforman los incisos A, B, C y D. Y se adiciona el inciso G y H, el párrafo 1 del artículo 63 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas, que tenemos a bien a promover en la presente sesión. Por disposición de la Constitución General de la República, el poder legislativo recae en una asamblea denominada Congreso del Estado Libre Soberano de Tamaulipas, a quien corresponde a la expedición, reforma y derogación de leyes y decretos que regulan el poder público de la entidad. El poder legislativo es el órgano del Estado en el que recae la función legislativa, la cual consiste esencialmente en la creación de leyes, sin embargo, como parte del quehacer parlamentario, el Congreso del Estado desarrolla hacia su interior diversas actividades materialmente administrativas que son inherentes a la gestión cotidiana de los recursos humanos, materiales y financieros, que son indispensables para que los legisladores puedan realizar de la mejor manera posible la actividad sustantiva de legislar. Las actividades antes descritas conciernen a los servicios administrativos y financieros del Congreso del Estado, cuyas estructura y atribuciones están establecidas en la ley interna de este Congreso, y respecto a los cuales, después de revisar su conformación y funcionamiento, estimamos necesario fortalecer su conformación mediante su reconstrucción administrativa, pues estimamos que ello resulte factible para atender con mayor eficacia los requerimientos de la institución de este ámbito. Agradezco al Presidente de la Mesa Directiva de determinar el turno de las comisiones y la iniciativa que promovemos. Es cuanto, Presidente. Gracias. Muchas gracias, Diputado. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos para su estudio e elaboración del dictamen correspondiente. Diputado, si nos puede hacer entrega de la iniciativa, se lo agradecería mucho. A continuación, se le concede el uso de la palabra a la Diputada de la Manriquez Valderas para dar a conocer la iniciativa de punto de acuerdo mediante el cual el Congreso del Estado de Tamaulipas expresa su reconocimiento a los beneficios que en los municipios de Mier y Tula se han generado con el programa Pueblos Mágicos. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación que nos acompañan. Los suscritos, diputados Adela Manriquez Valderas, Jorge Osvaldo Valdés Vargas, Ana María Herrera Guevara, José Salvador Rosas Quintanilla, Erasmo González Robledo, Patricia Guillermina Rivera Velázquez, Irma Leticia Torres Silva y Alfonso de León Perales, integrantes de la Comisión de Turismo de la 62ª Legislatura Constitucional del Estado de Tamaulipas. En ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren los artículos 64, fracción 1 de la Constitución Política Local 67, párrafo 1, inciso E, 93, párrafo 1, 2 y 3, inciso B de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, comparecemos hasta este cuerpo colegiado para promover la iniciativa con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual la 62ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado libre y soberano de Tamaulipas expresa su reconocimiento al Ejecutivo del Estado por las gestiones inherentes a los beneficios que en los municipios de Mier y Tula se han generado con el programa Pueblos Mágicos. Asimismo, expresa su voluntad de continuar con las acciones presupuestarias necesarias para la permanencia de dicho programa, al tenor de lo siguiente exposición de motivos. La relevancia del sector turístico no sólo radica en su importancia económica, sino también en aspectos culturales, sociales, ambientales, de esparcimiento, que inciden y convergen en elementos tales como estilos de vida, expresiones artísticas y culturales, tradiciones artesanarias, gastronomía regional, así como una gran diversidad de recursos naturales, entre otros. Debido a su trascendencia, el gobierno federal a través de la SECTUR ha puesto en marcha diferentes líneas de acción mediante estrategias que fomenten la actividad turística del país, las cuales están encaminadas a fortalecer y promover a México como un país líder en la actividad turística a nivel tanto nacional como internacional, para contribuir a la consolidación y fortalecimiento de los distintos destinos turísticos e incrementar, por un lado, la competitividad y la oferta turística y, por el otro, la generación de más y mejores empleos en beneficio del país. Dentro de las estrategias que han mostrado un mayor impacto por parte de la SECTUR, destaca el dominado programa Pueblos Mágicos de México, creado en 2001 para incentivar el turismo local y regional y regional en México, con el objeto de aprovechar de manera racional y sustentable el gran potencial de los recursos naturales y culturales de las localidades donde el programa se suscribe, el cual ha mostrado su capacidad para formar y potencializar la oferta turística, lo que ha permitido elevar la productividad y creación de servicios, productos altamente competitivos que proporcionan el desarrollo y bienestar de las comunidades y empresas dedicadas a la actividad turística. Tamaulipas ha hecho lo propio en esta rama turística, con nuestros dos municipios, Tula y Mier, quienes adquieren esta condotación desde el 2011-2017, respectivamente. Quienes promovemos esta acción legislativa, queremos dejar constancia de que su objeto se basa en la iniciativa que proviene del diputado Heriberto Ruiz Tijerina en fecho 8 de octubre del 2014, con relación al fortalecimiento y permanencia dentro del programa de Pueblos Mágicos, a quienes reconocemos su esfuerzo y preocupación de gestionar a los municipios que tienen esta distinción, se les siga apoyando para incentivar su desarrollo económico y turístico. Ahora bien, el programa tiene como principio básico el involucramiento y participación de las comunidades receptoras, es decir, a la sociedad en su conjunto, a través de un esquema de colaboración entre el gobierno federal, que involucra distintas dependencias y organismos gubernamentales como lo son Secretaría de Turismo, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Economía, Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Comisión Federal de Electricidad, Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre otros, así como la participación de los gobiernos estatales y municipales en este contexto. Los resultados altamente exitosos del programa han demostrado que su impulso contribuye a elevar la actividad turística y, por tanto, a mejorar de manera real y sostenida los niveles de bienestar de la población, acrecentando el empleo, fomentando la inversión, fortaleciendo y optimizando el aprovechamiento racional de los recursos atractivos, naturales y culturales. Es por ello que el gobierno federal apoya el programa Pueblos Mágicos, a través de la canalización de recursos económicos para la dotación de infraestructura, equipamiento, creación y desarrollo e innovación de productos turísticos, profesionalización y capacitación que detona la actividad económica de la región donde se aplican. En este sentido, y derivado del trabajo de la Comisión de Turismo, dando cumplimiento a nuestro programa de trabajo, mediante el cual establecemos el compromiso como legisladores de coordinarnos con las autoridades del orden estatal, con el propósito de conocer los principales temas de materia turística de Tamaulipas, como ayudar al crecimiento, fortalecimiento de esta materia. Hemos realizado diversas reuniones, dentro de las cuales el tema relativo a Pueblos Mágicos ha sido prioridad. Y refiero como tema prioritario porque hemos constatado los grandes esfuerzos coordinados del orden federal, estatal y municipal para que estos dos destinos turísticos continúen dentro de la permanencia de dicho programa. Debido a ello, como Comisión de Turismo, reconocemos los esfuerzos realizados por el gobierno estatal y municipal para hacer de estos dos destinos turísticos punto obligado cuando visiten Tamaulipas. El esfuerzo conjunto del gobierno estatal y municipal para fomentar el turismo cultural histórico ha dado como resultado que los pueblos mágicos de Mieri y Tula reciban, a través de los esquemas presupuestales del gobierno del Estado, aportaciones económicas que indudablemente han sido de gran valor para estos dos municipios. Por ello, esta Comisión de Turismo reconoce el esfuerzo del Poder Ejecutivo por el impulso otorgado a Mier y Tula. Pueblos Mágicos y como Poder Legislativo, nos comprometemos a seguir colaborando en todo lo necesario para seguir logrando la permanencia de nuestros municipios en el programa de Pueblos Mágicos. El beneficio que han obtenido las comunidades tras su inclusión en el programa, aunado al mejoramiento de la imagen urbana, ha proporcionado que esto se refleje en la economía y prosperidad de las mismas. Por lo anterior expuesto, tomando en consideración la importación que reviste su objeto, con base a los razonamientos que anteceden y con fundamento en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, nos permitimos solicitar a este órgano legislativo que en el mismo acto de presentación de esta acción legislativa se proceda a su discusión y resolución en definitiva por tratarse de un asunto de obvia resolución. Por lo anterior expuesto y fundando los integrantes de la Comisión de Turismo de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables, sometemos a la consideración de este alto cuerpo colegiado la siguiente iniciativa con proyecto de punto de acuerdo. Artículo único. La 62ª Legislatura Constitucional del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas expresa su reconocimiento al Ejecutivo del Estado por las gestiones inherentes a los beneficios en los municipios de Mier y Tula. Se han generado con el programa Pueblos Mágicos. Asimismo, expreso su voluntad de continuar con las acciones presupuestarias necesarias para la permanencia de dichos programas. Transitorio, artículo único. El presente punto de acuerdo estará en vigor a partir de su expedición. Atentamente, Comisión de Turismo. Diputada Adela Manrique, presidenta, su servidora. Diputado Jorge Valdés Vargas, secretario. Diputada Ana María Guevara, vocal. Diputado José Salvador Rosas Quintanilla, vocal. Diputado Erasmo González Robledo, vocal. Diputada Patricia Guillermina Rivera Velázquez, vocal. Diputado Irma Leticia Torres Silva, vocal. Y diputado Alfonso de León Perales, vocal. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado presidente. Honorable Asamblea Legislativa, en virtud de haberse solicitado en la iniciativa, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 148, párrafo 1, 2, 3 y 4, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en Vigor, así como del punto de acuerdo número 62, guión 1, me permito someter a consideración de este cuerpo colegiado si se autoriza la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto para resolver sobre la dispensa de turno de la iniciativa a comisiones. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Gracias, diputados. Se cierra el registro de votación. Compañeros legisladores, ha sido aprobada la dispensa de turno a comisiones por 34 votos a favor. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 148, párrafo 5 de la ley, sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado en vigor, esta Presidencia somete a su consideración para su discusión la iniciativa de punto de acuerdo que nos ocupa. Se abre el registro de oradores. Quienes deseen intervenir en el debate, favor de indicármelo para que la Secretaría tome nota. Diputado Heriberto Ruiz Tijerina, el sentido de su participación. Se declara cerrada la lista de oradores, por lo que procedemos al desahogo de las participaciones registradas, recordándoles que estas no deben de exceder de 15 minutos y se instruye a servicios parlamentarios instaurar el reloj cronómetro mediante el sistema electrónico a fin de regular el tiempo de cada intervención en tribuna. Tiene el uso de la palabra el diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Adelante, diputado. Muy buenos días. Primeramente, con el permiso de la mesa directiva y con la anuencia de la Asamblea aquí presente. Primero que nada, agradecer que finalmente, y digo finalmente porque tuvieron que pasar octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ocho meses, ocho largos meses para que pudiéramos entender la importancia de la iniciativa que un servidor presentó el 7 de octubre. Yo la presenté el 7 de octubre porque estaba completamente seguro de que tenía que hacerse y lo fundamenté y lo expliqué claramente. Había un acuerdo que había metido la Secretaría de Turismo en el que nos comprometíamos los estados de la República que tuviéramos acceso a los programas de Pueblos Mágicos a generar un punto de acuerdo donde efectivamente, lo que bien dijo la diputada Adelita, que le reconozco su esfuerzo y a toda la comisión, de que era necesario tener claro el compromiso presupuestal. Y qué bueno, ahorita, qué bueno que se hace porque tenemos que dar cumplimiento y creo que todos los diputados aquí presentes la apoyamos ampliamente porque nos queda claro que tenemos que seguir apoyando el progreso de Tamaulipas. Pero además hay otra cosa importante que quiero decirle también a la Comisión de Turismo. En el acuerdo no solamente es para los pueblos mágicos que ya están en curso, sino que también debemos de considerar la opción de nuevos pueblos que quieran incluir. Sin embargo, dada la urgencia, porque es una urgencia, tener que concluir este proceso porque tampoco sería justo detener el progreso o el desarrollo de Tamaulipas. Y en ese sentido vamos a apoyar esta iniciativa y nuestro voto es a favor. Pero sí tenía que hacer esas previsiones y precisiones de que hay iniciativas que por su carácter e importancia trascendental para el Estado de Tamaulipas, de repente pareciera ser que duermen mucho y duermen porque se les olvida que hay que darles seguimiento y que hay que darles resultado. Yo recomendaría mucho a los compañeros de servicios parlamentarios que así como es la iniciativa, tenemos pendientes en ese orden de ideas también y la presentamos también en tiempo en forma, la creación de la Comisión de Regidores de estos pueblos precisamente para darle seguimiento al cumplimiento de todos los lineamientos. y quiero comentar también que en ese sentido tenemos mucho trabajo. Pero hoy vamos a estar a favor por el progreso de los pueblos mágicos y en ese sentido mi voto es a favor y mi voto va a ser para trabajar en el sentido de los pueblos mágicos de Tula y Ciudad de Mier. Muchas gracias. Gracias. Adelante diputado, lo escucho. Sí diputado, tiene el uso de la palabra señor diputado. Y aunque no me la diera como de cost, yo sí la agarraría porque tengo derecho constitucional de poder hablar. Yo solicito a grupos parlamentarios y solicito a las comisiones que acumulen la iniciativa del compañero, que por cierto está hasta más enriquecedora. Yo me sorprendí que hay una iniciativa hoy y que estoy incluido. Agradezco a la comisión que me hayan incluido. Pero más sin embargo creo y siento que es buena la iniciativa. Pero es más enriquecedora que si acumuláramos al compañero Heriberto. Y ya me di cuenta que entre ellos mismos se piratean también las iniciativas. Ya me di cuenta que ellos mismos también se arrebatan en uno entre otro sus iniciativas. Es que ya te identifican como oposición, Heriberto. Nomás te falta que te vengas al PRD. Es cuanto. Adelante diputado, muchas gracias por su participación. Al no haber más participaciones en esta presidencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado en Vigor y del punto de acuerdo número 62, guión 1, se somete a votación el proyecto resolutivo de referencia. Estoy solicitando que se acumule. Tienes que someter. Si se acuerda o no se aprueba, que se acumule la iniciativa de él con la iniciativa de nosotros. No estoy haciendo la propuesta. ¿No lo podemos poner? A ver, vamos a reiterar la palabra al diputado Jorge Valdés para tomar nota precisa al finalizar tu intervención. Con manzanas y pedas le explico a mi presidente. Estoy solicitando que se acumule la iniciativa del diputado Heriberto a esta iniciativa son similares. Insisto en que está más enriquecedora la de Heriberto. Creo que no perdemos nada en una acumulación porque finalmente son padecidas las iniciativas. Obviamente con más... Con más, perdón. Entonces, mi propuesta concreta es que se acumulen las iniciativas. Y se tiene que someter porque es una propuesta que estoy haciendo. Y que efectivamente se tiene que votar porque es una propuesta que estoy presentando que se acumulen las iniciativas por ser del mismo objeto, por ser del mismo tema, por ser jurídicamente igual. ¿Perdón? Así es. Y aparte, obviamente, la presentó él anteriormente. Muchas gracias, diputado. Queda registrada y solicita... Y se otorga el uso de la voz al diputado Arsenio Ortega Lozano. Adelante, diputado. Con su permiso, presidente. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Ya, perdón. A todas y a todos los presentes. Nada más para respaldar la iniciativa, la propuesta que hace el diputado Jorge Valdés. Yo creo que hacemos bien en sacar las iniciativas de la congeladora. Y debemos de darle paso a la iniciativa que presentó el diputado Heriberto. Es por tal motivo que pedimos que se acumulen esas iniciativas y se haga un solo punto de acuerdo. ¿Es cuánto, diputado? Gracias. A la diputada de élite. A la diputada de élite. Tiene y se le concede el uso de la palabra a la diputada Adela Manríquez. Adelante, diputada. Con su permiso, diputado, presidente. Está acumulada, incluso hago mención de la preocupación del diputado Heriberto sobre esta iniciativa. Yo creo que no la escuchó. Gracias. Adelante, diputado Jorge Valdés. Con todo el respeto de mi diputada, no está acumulada. Es una iniciativa independiente a la de Heriberto. Apenas está haciendo una propuesta ahorita. No está acumulada. Yo nunca hablo por hablar. Gracias. 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 Tiene el uso de la palabra que ha sido solicitada por el diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Con su permiso, estimada mesa directiva, y con su permiso, compañero de asamblea. Primeramente, bueno, agradezco la buena disposición de los compañeros parlamentarios para hacer la visión correspondiente. Y hablaremos de un segundo artículo que quedaría como lo siguiente. Para dar cumplimiento de los alineamientos publicados para el proceso de permanencia en el acuerdo de referencia que establece en su artículo décimo segundo, fracción dos, la aprobación del punto de acuerdo por el Congreso del Estado. Gracias. Y con eso integramos prácticamente ya lo que ha estado manifestando y sería un artículo segundo en el que establece claramente que es el cumplimiento al acuerdo publicado con fecha 6 de septiembre del 2014. Gracias. 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 El presidente, diputado Arsenio, tiene el uso de la palabra el diputado Arsenio Ortega Luzano. Con su permiso, presidente. A ver, compañeros, cuando una iniciativa es turnada a comisiones, tiene que ser analizada en comisiones. Si una iniciativa es presentada en el Pleno y se pide la dispensa de trámite, se le da en ese momento. Aquí estamos hablando de dos iniciativas distintas, sin embargo, con el mismo objetivo. Y una la dejan en la congeladora, que es las comisiones, y ahí permaneció. Y ahora que piden la dispensa de turno de otra, la sacan de comisiones para traerla aquí y aprobarla al vapor. Yo más bien creo que están violando la ley, el reglamento interno, y que deberían desahogarla en comisiones las dos iniciativas a fin de que no se viole el procedimiento, porque estamos sacando por obra y gracia de no sé quién, una iniciativa que está en comisiones para aquí, con un párrafo, arreglar la misma. Entonces, ¿esa iniciativa ya no va a ser analizada por comisiones? Yo creo que debemos de revisar el reglamento para que nos expliquen a cabalidad cómo es eso, en qué artículos se están basando, para poder sacar una iniciativa de comisiones y discutirla en el Pleno sin haberse discutido en comisiones. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Adelante, diputado. Con el permiso de la mesa, compañeros diputados. Primeramente, comentarles que un servidor como promovente de la iniciativa en mención, estoy solicitando, se sume, sacarla precisamente del Pleno, y se sume a la propuesta que está con el artículo en mención para fortalecer ya la iniciativa presentada aquí en este Pleno. Muy bien, diputado. Muchas gracias. Esta mesa directiva determina y se tienen por acumular las iniciativas presentadas y mencionadas por el diputado Heriberto Ruiz Tijerina y también mencionadas por el diputado Jorge Valdés. Así mismo se procede a la votación de la iniciativa propuesta con la adecuación correspondiente. Para tal efecto, se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de esta representación popular emitamos el sentido de nuestro voto sobre el asunto que nos ocupa. Gracias. 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 Adelante, diputado. Gracias por otorgarme la palabra para razonar el por qué votar en contra, que no es en contra de la iniciativa sino del procedimiento. Yo solicití en esta tribuna que me dijeran en base a qué artículos estaban sacando una iniciativa de las comisiones y poder agregarla en otra iniciativa. No fue respondida mi pregunta, por lo tanto, mi voto es en contra. Gracias. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el proyecto de resolución ha sido aprobado por 32 votos a favor y uno en contra del diputado Arsenio Ortega Lozano. En consecuencia, expídase la resolución correspondiente. Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a la diputada Érica Crespo Castillo para dar cuenta de la iniciativa de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo cuarto al artículo 322 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Adelante, diputada. Gracias. Con el permiso de quien preside la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. Los suscritos diputados, Érica Crespo Castillo, Homero Reséndiz Ramos, Erasmo González Robledo, Carlos Enrique Vázquez Cerda, Marco Antonio Silva Hermosillo, Miguel Antonio Sosa Pérez, Óscar Enrique Rivas Cuellar, Juan Patiño Cruz, Todos integrantes de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas, con fundamento por lo dispuesto en el artículo 64, fracción 1 de la Constitución Política del Estado, así como en el artículo 67, apartado 1, inciso E, 93 y demás relativos de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto que adiciona un párrafo cuarto al artículo 322 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente exposición de motivos. A partir del año 2005, los presupuestos de egresos de la Federación habían mandatado que los recursos derivados de la aplicación de multas electorales federales a los partidos políticos fueran designados al ramo 38 relativo al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Es con este antecedente que en el proceso de la reforma política discutida en el Congreso de la Unión en 2014 y con un nuevo marco jurídico de competencia general de regulación de la materia electoral, se estableció una disposición que, por una parte, da fundamento legal permanente a esta disposición, pero por otra, establece que, uno, se incluyen todo tipo de sanciones y no sólo las impuestas a los partidos políticos, y dos, que para el caso de sanciones electorales impuestas por autoridades locales, éstas sean destinadas a los organismos estatales de ciencia, tecnología e innovación. En este sentido, el 23 de mayo de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. El ordenamiento establece en el artículo 458, numeral 8, lo siguiente. Los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por los sujetos del régimen sancionador electoral, considerados en este libro octavo, serán destinados al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en los términos de las disposiciones aplicables cuando sean impuestas por las autoridades federales y a los organismos estatales encargados de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación cuando sean impuestas por las autoridades locales. La redacción aprobada por el Congreso de la Unión en el artículo 458 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales reconoce la importancia de los rubros de ciencia, tecnología e innovación como detonadores del progreso económico y desarrollo social en nuestro país. Asimismo, el hecho de establecer que las multas locales se destinarán a los organismos que en cada entidad se encarguen de la promoción, fomento y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación, esto tiene como finalidad apoyar los proyectos estatales en dichos rubros. En esta tesitura y en la parte que corresponde a nuestra entidad federativa, estimamos que las multas electorales impuestas por el Instituto Electoral de Tamaulipas deben ser destinadas al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, Cotacit. Lo anterior es posible en virtud que una ley general es un ordenamiento jurídico que tiene competencia concurrente de autoridades tanto locales como federales y que su aplicación, facultades y obligaciones pueden realizarse de manera conjunta e indistinta. En ese sentido, quienes promovemos la presente acción legislativa en el trabajo realizado en comisiones de fecha 29 de abril del presente año, tuvimos a bien emitir un acuerdo mediante el cual se formularan propuestas que tuvieran a bien integrar la presente iniciativa con el propósito de que ésta sea considerada dentro de los trabajos que para tal efecto realice la Comisión Especial para la Reforma Político-Electoral, tomando en cuenta nuestras consideraciones al elaborar las reformas a nuestro ordenamiento electoral estatal. Por lo tanto, quienes integramos la Comisión de Ciencia y Tecnología, nos permitimos presentar el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un párrafo cuarto al artículo 322 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas. Artículo único. Se adiciona un párrafo cuarto al artículo 322 del Código Electoral para el Estado de Tamaulipas para quedar como sigue. Artículo 322 para... Y en el numeral número uno, párrafo cuarto, los recursos obtenidos por la aplicación de sanciones económicas derivadas de infracciones cometidas por sujetos del régimen sancionador electoral considerados en este ordenamiento serán destinados al Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología con el objeto de impulsar y fortalecer la investigación científica, la innovación y el desarrollo tecnológico en los términos de las disposiciones aplicables. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del Estado. Y firman los diputados promoventes. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se turna a la Comisión de Estudios Legislativos, Gobernación y Especial Plural para la Reforma Política Electoral para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Aida Zulema Flores Peña para dar cuenta de la iniciativa de decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas. Muchas gracias, diputado presidente. Con el permiso de quien preside la mesa directiva, honorable Asamblea Legislativa. Los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas, Juan Báez Rodríguez, Griselda Dávila Veas, La de la Voz, Laura Felicitas García Dávila, Juan Rigoberto Garza Faz, Erasmo González Robledo, Carlos Javier González Toral, Juan Diego Guajardo Alzaldúa, Eduardo Hernández Chavarría, Ana María Herrera Guevara, Adela Manrique Valderas, Homero Reséndiz Ramos, José Ricardo Rodríguez Martínez, Heriberto Ruiz Tijerina, Marco Antonio Silva Hermosillo, Olga Patricia Sosa Ruiz, Blanca Guadalupe Valles Rodríguez y Carlos Enrique Vázquez Cerda, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 62ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, en ejercicio de las atribuciones que a nuestro cargo confieren los artículos 64, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 67, párrafo primero, inciso A, 93, párrafos 1, 2 y 3, inciso B de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, en vigor, tenemos a bien promover iniciativa de decreto, mediante el cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, en vigor, al tenor de la siguiente exposición de motivos. En fecha 10 de febrero del año 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una importante reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral. Es de señalar que de dicha reforma se desprendieron una serie de actos de obligatoriedad con la finalidad de expedir ordenamientos legales de índole general que fueran acordes a las modificaciones constitucionales, en tal virtud de las legislaciones que tuvieron a bien expedirse luego de la publicación de la reforma constitucional en mención, entre otras, se encuentra la Ley General en materia de delitos electorales, la cual establece los tipos penales, sanciones, distribución de competencia y la forma en que habrán de coordinarse los tres órdenes de gobierno. En ese sentido, es preciso mencionar que tras las adecuaciones que se han realizado a nivel federal, el impacto positivo de la reforma en materia político-electoral debe tener repercusión en las entidades federativas que comprenden la República Mexicana. Por tal motivo, las legislaturas locales y Tamaulipas no es la excepción, se ha visto inmersa en fortalecer sus respectivos ordenamientos estatales con la clara finalidad de ponderar los preceptos legales que están contenidos en las diversas leyes de la entidad. De manera específica, es evidente que dada la expedición de una legislación general que regula los delitos electorales, debemos ajustar la normatividad que establece los diferentes tipos de delito que para el caso que nos ocupa lo es el Código Penal para el Estado de Tamaulipas en vigor. Es de su conocimiento que una ley general tiene incidencia aplicativa de los distintos órdenes jurídicos del gobierno. Es decir, un ordenamiento con dicho carácter debe acatarse de manera efectiva tanto por los poderes federales, estatales y municipales. En ese sentido, como legisladores tenemos el compromiso de garantizar la correcta aplicación de los ordenamientos que nos imponen algún tipo de obligación y, por ende, satisfacer a nivel local los ajustes necesarios a nuestra normatividad para consumar las disposiciones legales en concordancia con las establecidas en el ámbito federal. A través de la presente acción legislativa, los promoventes intentamos rescindir en el Código Penal de nuestro Estado aquellos delitos que vayan encaminados a ser sancionados por la ley general en materia de delitos electorales. Ello, con el ánimo de que sea dicho ordenamiento quien regule de manera específica las conductas ilícitas en materia político-electoral. Asimismo, la iniciativa que nos ocupa tiene como finalidad evitar posibles desaciertos jurídicos que a su vez se contrapongan con los preceptos establecidos en dicha legislación general, atendiendo el propósito de acatar las disposiciones contenidas en la misma. Compañeros legisladores, por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, los suscritos tenemos a bien poner a consideración de este cuerpo colegiado la siguiente iniciativa de decreto mediante el cual se derogan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Tamaulipas en vigor. Artículo único. Se derogan los artículos 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452 y 453 inclusive del título vigésimo primero denominado delitos electorales, capítulo único del Código Penal para el Estado de Tamaulipas en vigor. Para quedar como sigue. Título vigésimo primero, delitos electorales, capítulo único, derogado. artículo 444, se deroga, artículo 445, se deroga, artículo 446, se deroga, artículo 447, se deroga, artículo 448, se deroga, en sus fracciones primera a la décima segunda, artículo 449, se derogan, fracciones primera a la octava, inclusive, artículo 450, cederoga, fracciones primera a la cuarta, inclusive, artículo 451, se deroga, artículo 452, se deroga, fracciones primera a la cuarta, inclusive, y artículo 453, se deroga. Transitorios, artículo único, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 22, párrafo 1, inciso F, de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se turna a la Comisión de Asuntos Legislativos, Gobernación y Especial Plural para la Reforma Político-Electoral para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Acto seguido, se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Guadalupe Valles Rodríguez para dar cuenta de su iniciativa. Con el permiso de la mesa directiva, compañeros integrantes de esta Asamblea. Me permitiré dar lectura de la iniciativa que promueve el grupo parlamentario al que pertenezco, procediendo a la lectura únicamente a la parte expositiva de la misma, a fin de obviar tiempo en el desarrollo de esta sesión, solicitando a la mesa directiva se disponga la publicación de la misma a través de los medios conducentes. Los suscritos diputados Ramiro Ramos Salinas, Juan Báez Rodríguez, Griselda Dávila Beas, Aida Zulema Flores Peña, Laura Felicitas García Dávila, Juan Rigoberto Garza Faz, Erasmo González Robledo, Carlos Javier González Toral, Juan Diego Guajardo Saldúa, Eduardo Hernández Chavarría, Ana María Herrera Guevara, Adela Manrique Valderas, Homero Reséndiz Ramos, José Ricardo Rodríguez Martínez, Heriberto Ruiz Tijerina, Marco Antonio Silva Hermosillo, Olga Patricia Sosa Ruiz, su servidora Blanca Valles y Carlos Enrique Vázquez Cerda, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta Sextagésima Segunda Legislatura Con fundamento en lo dispuesto los artículos sesenta y cuatro fracción primera y ciento sesenta y cinco de la Constitución Política Local y noventa y tres párrafo uno, dos y tres y demás relativos y aplicables de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del Congreso del Estado tenemos a bien presentar ante este honorable pleno legislativo la iniciativa de decreto mediante el cual se expide la ley electoral del Estado de Tamaulipas y se abroga el código electoral para el Estado de Tamaulipas vigente publicado en el periódico oficial del Estado de Tamaulipas el veintinueve de diciembre del dos mil ocho atendiendo a los siguientes antecedentes y consideraciones primero el diez de febrero del dos mil catorce se publicaron en el diario oficial de la federación las reformas en materia político electoral a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos dichas reformas dispusieron la expedición de nuevas leyes generales y modificaron la estructura jurídica de los procesos y las instituciones electorales del Estado mexicano segundo el veintitrés de mayo del dos mil catorce se publicaron los decretos por virtud de los cuales se expidieron la ley general de instituciones y procedimientos electorales la ley general de partidos políticos la ley general de delitos electorales y se modificaron la ley general del sistema de medios de impugnación la ley orgánica del poder judicial de la federación y la ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos tanto la reforma a la constitución federal como las nuevas leyes expedidas al modificar el marco jurídico institucional de la materia electoral en el país tácita y expresamente dispusieron que las legislaturas de los estados adecuaran su marco jurídico tercero el veinticinco de junio del año dos mil catorce la sexagésima segunda legislatura del congreso constitucional del estado libre y soberano de tamaulipas en uso de las facultades que le confieren los artículos cincuenta y ocho fracción sesenta de la constitución del estado y ciento diecinueve de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del congreso del estado de tamaulipas aprobó el punto de acuerdo número sexagésimo segundo guión cuarenta y uno mediante el cual se crea la comisión especial plural para la reforma político electoral del estado la cual tiene por objeto realizar el estudio de los lineamientos y directrices de la materia establecidos en la reforma en la reforma a la constitución y a las leyes generales correspondientes a fin de sustanciar los proyectos legislativos conducentes cuarto la comisión especial plural para la reforma político electoral organizó un ciclo de conferencias en diversos municipios del estado para escuchar las opiniones y recomendaciones de destacados estudiosos y expertos en la materia a efecto de que las señoras y señores diputados tuviéramos más y mejores elementos para no formar su criterio y a llegarse a opiniones que le permitieran discutir a mayor profundidad sobre los alcances y dimensiones de la reforma en cita quinto en días pasados se presentaron diversas iniciativas de reforma al marco jurídico del estado en materia electoral por parte de diversos legisladores y grupos parlamentarios la reforma la reforma primero la reforma constitucional y legal que se emitieron por parte del congreso de la unión y modificaron sustancialmente la normatividad y la institucionalidad electoral en nuestro país y consecuentemente derivaron en la obligación por parte de las legislaturas del estado de adecuar el marco jurídico en efecto la reforma a la fracción vigésima novena guionú del artículo setenta y tres de la constitución política de los estados unidos mexicanos le otorgó facultades al congreso de la unión para expedir las leyes generales que distribuyeran competencias entre la federación y las entidades federativas en materia de partidos políticos y organismos electorales y procesos electorales conforme a las bases previstas en la misma constitución es decir además de la distribución tradicional de competencia en federales y estatales previstas en los artículos ciento dieciséis y ciento veinticuatro la reforma a la constitución federal también distribuyó directamente competencias entre las autoridades electorales nacionales y estatales y lo más importante otorgó la facultad al congreso del estado para que no desde la constitución sino desde las leyes dicho poder distribuya competencias en materia electoral dichas modificaciones profundas a la normatividad e institucionalidad electoral nacional trajeron como consecuencia la necesidad de adaptar el marco jurídico del estado a tales disposiciones sin embargo no basta la reforma a la constitución del estado ya que la nueva distribución de competencias legislativas y regulatorias alteró las atribuciones de las autoridades electorales del estado junto con las modificaciones a diversos rubros del andamiaje jurídico electoral para el estado de Tamaulipas en ese sentido las facultades legislativas del congreso del estado de Tamaulipas fueron modificadas ya que es la federación a través de leyes generales y al conducto para distribuir competencias y atribuciones así las facultades legislativas del congreso del estado se constriñen a modificar el marco jurídico aplicable en el estado a efecto de armonizarlo con el nuevo diseño legislativo para la materia electoral en el país como ejemplo de ello tenemos que en el congreso del estado sus facultades legislativas pero materialmente ejecutivas de nombrar a los consejeros electorales del instituto electoral de Tamaulipas así como a los magistrados electorales del tribunal electoral del poder judicial del estado ahora se reservan al consejo general del instituto nacional electoral y al pleno del senado respectivamente otro ejemplo es la atribución de establecer las demarcaciones territoriales de los distritos electorales antes esta era una atribución de la autoridad electoral administrativa ahora lo es del instituto nacional electoral lo mismo sucede con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y con la capacitación electoral entre otros rubros competenciales también tenemos que los delitos electorales ahora están tipificados a nivel nacional y que las autoridades de justicia penal los conocerán y perseguirán sólo en los procesos electorales estatales por cuanto hace a las atribuciones de las autoridades electorales administrativas fueron objeto de una profunda modificación a sus atribuciones ya que ahora en diversos temas de su competencia son únicamente coadyuvantes con la autoridad electoral nacional como ejemplo tenemos la distribución de competencias que delinea la ley general de partidos políticos en la materia de regulación de los partidos políticos y en la obligación de proporcionar las prerrogativas a que dicho entes tienen derecho ante este nuevo diseño institucional y legal de la materia electoral se hace necesario e indispensable reformar el marco jurídico aplicable a la materia en el Estado a fin de adaptar sus ordenamientos e instituciones antes de que inicie el siguiente proceso electoral en el Estado para renovar a los poderes ejecutivo legislativo y así como a los ayuntamientos dos en este orden de ideas procederemos a exponer los capítulos de la nueva ley electoral y del Estado de Tamaulipas es importante destacar que el haber cambiado las atribuciones en la materia el código electoral para el Estado de Tamaulipas debe ser abrogado y dar paso a la creación de una ley que regule las distintas atribuciones y la regulación de la nueva ley se advierte en su capitulado libro primero disposiciones generales en este apartado se delinean cuestiones generales tales como el ámbito especial de validez de la norma los criterios interpretativos de conformidad con el artículo 14 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos la cooperación de las otras autoridades con las electorales y las definiciones normativas para mejor comprensión del contenido de los preceptos libro segundo de la participación de los ciudadanos en las elecciones en este apartado se abordan los derechos y obligaciones constitucionales y legales en materia político-electoral de los ciudadanos del Estado así como los requisitos para ejercer de las candidaturas independientes cobra especial relevancia la incorporación de la regulación de esta figura en la participación política de los ciudadanos como todos sabemos es un logro legislativo de últimas generaciones la incorporación de este derecho en el marco jurídico mexicano se reúnen las disposiciones relativas a las candidaturas independientes en un solo apartado de este libro a efecto de ser más eficiente y eficaz las referencias a esta nueva figura de participación y a la vez accesible para los ciudadanos que estudien la ley electoral del Estado de Tamaulipas no tiene que ver su agrupación con sus concepciones excluyentes respecto de los candidatos de los partidos políticos ya que en efecto tienen diferentes derechos y obligaciones en ese apartado se regula primero la convocatoria segundo los actos previos al registro de candidatos independientes tercero la obtención del apoyo ciudadano cuarto la declaración de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes y quinto el registro de candidatos independientes el tema de las campañas se encuentra regulado en el apartado específico mismo que incluye a las campañas de los candidatos en su conjunto el requisito de representación previa es decir de la reunión de firmas ciudadanas que sustenten dicha candidatura se fijó en la media nacional el 3% de la lista nominal y con representación territorial y con una representación territorial determinada en el libro tercero de los partidos políticos y agrupaciones políticas se especifica que la regulación de los partidos políticos es competencia de la ley general de partidos políticos y de las autoridades nacionales con la salvedad del procedimiento para registrar a un partido político estatal mismo que será desahogado por la autoridad electoral administrativa estatal atendiendo a las reglas establecidas por la ley general de los partidos políticos también es específica que el instituto electoral de Tamaulipas garantizará en los actos y ejercicios de las prerrogativas a las que tienen derecho los partidos políticos las agrupaciones políticas estatales por cuanto a las agrupaciones políticas estatales establecen los requisitos para obtener registro y los límites a su actuación en los procesos electorales en el financiamiento se especifica la manera en que se otorga el financiamiento público como se distribuye y se remite a la legislación nacional para efectos de la fiscalización el libro cuarto de los organismos electorales se especifica cuáles son sus fines sus principios rectores la naturaleza de sus órganos internos los órganos centrales y desconcentrados del instituto electoral de Tamaulipas así como cuáles son las competencias residuales que le otorga la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en el artículo 41 y también se aclara que la integración del consejo general y el de servicio profesional electoral nacional son competencia del instituto nacional electoral también se delinean las atribuciones de sus órganos de decisión colegiados unipersonales y técnicos en abono a la certeza se establecen claramente las atribuciones de los consejeros electorales y las comisiones del consejo general por cuanto a la atribución de fiscalización estas se actualizarán solo en casos de delegación expresa por parte de la autoridad electoral administrativa federal para ello subsiste la unidad de fiscalización del instituto electoral de Tamaulipas y prevalece la contraloría general del instituto electoral de Tamaulipas como órgano este sí nombrado por el pleno del congreso del estado se especifica también las atribuciones y competencias de las direcciones ejecutivas del instituto electoral de Tamaulipas así como de las comisiones del congreso del consejo general cobrarán relevancia las áreas de apoyo técnico del instituto tales como las direcciones del secretariado la administración y otras que coadyuvan a las tareas del resto la competencia coordinadora del secretario ejecutivo es relevante para que la gestión de los asuntos se lleve en la misma vía evitando la multiplicidad e instituciones de dulicidad de esfuerzos así mismo se aborda la integración competencia y organización de los consejos generales distrital y municipal así como la integración de las mesas directivas de casilla libro cuarto de las elecciones de gobernador diputados al congreso y ayuntamientos en el estado de Tamaulipas en este apartado se establece la periodicidad la fecha de elección los requisitos de elegibilidad así mismo por cuanto a la integración del congreso del estado se establece el umbral mínimo para tener derecho a la repartición de diputaciones por el principio de representación proporcional también se establece el procedimiento de aplicar cuando en la distribución de diputaciones por el principio de representación proporcional algún partido político se encuentre en el supuesto de subrepresentación previsto en la fracción segunda del artículo 116 de la constitución política del Estados Unidos mexicano así mismo se establece el número de integrantes de cabildo incluyendo a los de representación proporcional atendiendo el número de habitantes de cada municipio en el libro quinto del proceso electoral en este apartado se especifica la fecha de inicio y los periodos de pre-campañas y campañas y resultados electorales una novena es la incorporación de la obligación de la autoridad electoral administrativa de organizar los debates dos debates para la elección de gobernador del Estado así como procurar la organización de otros debates para los distintos cargos de elección popular que se compiten en el proceso electoral es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada blanca Guadalupe Valles Rodríguez con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso F de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado se turna la Comisión de Estudios Legislativos Gobernación y Especial Plural para la reforma político-electoral para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Rogelio Ortiz Mar para que dé cuenta de su iniciativa con su permiso diputado presidente integrantes de la mesa directiva compañeras y compañeros diputados público que nos acompaña medios de comunicación los suscritos diputados Irma Leticia Torres Silva Erika Crespo Castillo y Rogelio Ortiz Mar integrantes del grupo parlamentario del partido Nueva Alianza de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas en ejercicio de las atribuciones que a nuestro encargo confieren los artículos 64 fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tamaulipas 67 párrafo 1 inciso E 93 párrafo 1 2 3 inciso B de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado de Tamaulipas comparecemos ante este cuerpo colegiado para promover iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un capítulo 11 denominado violencia en los espectáculos deportivos al título decimosexto del Código Penal para el Estado de Tamaulipas al tenor de la siguiente exposición de motivos primero que la Ley General de Cultura Física y Deporte a partir del 9 de mayo de 2014 clasifica los espectáculos públicos en tres clases entendiendo como evento deportivo a cualquier encuentro entre deportistas afiliados asociaciones o sociedades deportivas que se realice conforme a las normas establecidas por estas y por los organismos rectores del deporte evento deportivo masivo sin importar el número de personas que se encuentren reunidas será cualquier evento deportivo abierto al público que se realicen instalaciones deportivas estadios recintos o edificios deportivos que tenga una capacidad de aforo igual o superior al resultado de multiplicar por 100 el número mínimo de competidores y evento deportivo con fines de espectáculo cualquier evento deportivo en el que se condicione el acceso de los aficionados o espectadores al pago de una tarifa para presenciarlo segundo que en toda su extensión los eventos de carácter deportivo son actividades que a través de las políticas públicas implementadas presentan un índice cada vez más alto de participación y asistencia en una esfera de sana convivencia su práctica estimula la competencia fomenta la recreación y aumenta la convivencia tanto familiar como social enriqueciendo el desarrollo de nuestra entidad sin embargo los eventos deportivos son vulnerables en cuanto a conductas antisociales y podemos observar en los últimos tiempos un inquietante aumento de sucesos violentos por presuntas rivalidades entre aficionados lo cual ha derivado situaciones desagradables en ocasiones lamentables para la seguridad de los asistentes su dignidad e integridad personal y la de sus bienes y la de los inmuebles que se realizan dichos eventos en resumen se superan los límites de la pasión deportiva para efectuar actos delictivos tercero que en este contexto el ingeniero Egidio Torrecantú gobernador constitucional del estado de Tamaulipas en su plan estatal de desarrollo 2011-2016 establece una cultura de no violencia la cual contempla tres líneas de acción fomentar la cultura de paz y armonía comunitaria con criterios de participación social mediación de conflictos y prevención de conductas violentas divulgar una cultura de paz que alerte y prevenga conductas físicas psicológicas y sociales disfuncionales en escuelas hogares y centros de trabajo desarrollar técnicas de prevención y mediación de conflictos en centros educativos comunitarios familiares y laborales asimismo menciona la recuperación de espacios públicos asumiendo las siguientes estrategias fortalecer la infraestructura para el deporte la cultura y la recreación que contribuya a la prevención de conductas antisociales y a la integración familiar y comunitaria determinar acciones de rescate y rehabilitación de espacios públicos de recreación cultura y deporte ubicados en zonas de alta incidencia delictiva cuarto que en un ejercicio de derecho comparado arroja que en el distrito federal existe una ley en materia de espectáculos deportivos ello derivado de la gran densidad poblacional que existe y las múltiples zonas deportivas ubicadas en la capital del país también los estados de nuevo león querétaro y san luis potosí ya cuentan con reformas a sus códigos penales en materia de violencia en espectáculos deportivos y en los estados de guanajuato y morelos han emitido ya la iniciativa en cuestión tipificando delitos para aquellos que cometan sanciones en dichos eventos cabe mencionar que el senado y la cámara de diputados federal aprobaron reformas a la ley general de cultura física y deporte para sancionar hasta con cuatro años y medio de cárcel a quienes generen violencia dentro y fuera de los estadios y de seis meses hasta cuatro años a quienes participen activamente en riñas con diez a sesenta días de multa quinta que la ley de cultura física y deporte para el estado de tamaulipas sólo establece infracciones y sanciones administrativas a organismos deportivos directivos del deporte deportistas instructores técnicos y entrenadores árbitros y jueces autoridades deportivas municipales en el ámbito de sus competencias organizadores de competencias deportivas e instituciones educativas sin embargo no contempla medidas para los espectadores sexto que la suprema corte de justicia de la nación ha emitido criterios relacionados con la violencia en espectáculos deportivos como se aprecia en la tesis del dos mil diez cuyo rubro y contenido es el siguiente seguridad pública estadios temporales para verificar la regularidad del ejercicio de la fuerza mayor por parte de los cuerpos policíacos la legitimidad del uso de la fuerza pública así como el análisis de su verificación en razón de los derechos humanos que asisten a las personas sobre los que se ejecuta una acción de fuerza por parte de los cuerpos policíacos exigen diferenciar distintos momentos en su uso primero verificar la legitimidad de las causas que llevan a la intervención misma contexto de hecho y a las acciones previas a ellos planeación y medidas alternativas segundo verificar la regularidad de la intervención en sí misma ejecución y tercero analizar las acciones estatales tomadas luego de haber intervenido con fuerza pública medidas que en atención a los deberes positivos que impone el estado los derechos humanos son exigibles a quienes la usó en razón de la transparencia y rendición de cuentas a que está sujeta la actividad estatal séptimo que frente a estas consecuencias lo más idóneo es adecuar nuestro marco jurídico para prevenir controlar y sancionar la violencia en espectáculos deportivos antes durante y después de la realización del mismo evento buscando siempre salvaguardar los valores protegidos en la esfera del orden público en lo que se refiere a la integridad así como el bienestar de las personas en la seguridad tranquilidad y disfrute de sus propiedades octavo que a fin de dar impulso a la presente iniciativa se señala el oficio número de gpl 1 p 3 a 61 07 punto 27 proveniente de la cámara de senadores recibido en fecha 5 de enero de 2015 en la cual la comisión de juventud y deporte dictaminó el pasado 9 de diciembre 2014 un punto de acuerdo en el cual se señalan tres exhortos dentro de los que destaca aquel cuyo objeto radica en promover en los municipios la actualización del marco normativo en materia de seguridad y protección en eventos masivos en especial los relacionados a deporte así como un segundo en vinculación con la finalidad de actualizar el marco normativo y poder prevenir sancionar y eliminar la violencia en eventos deportivos noveno que en base a lo anterior la presente iniciativa se encamina a tipificar en el código penal local el delito de violencia en espectáculos públicos lo cual resulta viable ya que un estudio de derecho comparado arrajó como resultado que únicamente el distrito federal cuenta con una ley en la materia mientras que en los estados de nuevo león querétaro y san luis potosí la tendencia radica en tipificar el delito en el código penal en virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado nos permitimos someter a consideración de este honorable pleno legislativo para su estudio dictamen y votación en su caso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un capítulo 11 denominado violencia en los espectáculos deportivos al título décimo sexto del código penal para el estado de tamaulipas artículo único se adiciona un capítulo 11 denominado violencia en los espectáculos deportivos al título décimo sexto del código penal para el estado de tamaulipas para quedar como sigue capítulo 11 violencia en los espectáculos deportivos artículo 368 quinques comete el delito de violencia en espectáculos deportivos quien en un evento deportivo encontrándose en el interior de un estadio o recinto utilizado para ese fin o en los espacios de estacionamiento o calles circundantes inmediatas al mismo cometa por sí o incite a otros a cometer actos que produzcan lesiones a terceros o daños a bienes muebles o inmuebles se castigará con prisión de uno a cuatro años y multa de diez a ochenta días de salario mínimo vigente sin perjuicio de las sanciones a que se haya hecho acreedor por la comisión de diverso delito artículo 368 sexes además de las sanciones previstas en este capítulo a juicio del juez se podrá prohibir al inculpado asistir a estadios o recintos de espectáculos deportivos transitorios artículo único el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el periódico oficial del estado dado en el recinto oficial del congreso del estado de Tamaulipas a los veintisiete días del mes de mayo del año dos mil quince es cuanto diputado presidente con fundamento en el artículo veintidós párrafo uno inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado la iniciativa del diputado Rogelio Ortiz Mar se turna a la comisión de deportes para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente a continuación se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina para que dé cuenta de su iniciativa con el permiso de la mesa directiva estimados compañeros legisladores el suscrito Heriberto Ruiz Tijerina integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional de esta sexagésima segunda legislatura y con fundamento en las facultades que nos otorga la constitución política del estado así como la ley sobre la organización y funciones internas de este congreso me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo en el que establezcamos la generación de un portal para promover el empleo para el adulto mayor en esta legislatura hemos estado analizando el primer empleo empleo para los discapacitados hemos estado viendo estímulos para quien contrate gente en fin una serie de acciones que son loables y se reconoce y que han avanzado o que han permitido ir consolidando el anagrama del empleo en Tamaulipas sin embargo hay un hoy voy a hablar el tema del desempleo de los adultos mayores aquellos que están en pleno uso de sus facultades y que oscilan entre 40 y 70 años y quienes carecen de oportunidades de empleo para seguir siendo productivos y aportando capacidades y conocimientos así como contribuir al ingreso familiar y que esto repercuta no solamente en el desarrollo de las propias familias sino también en el propio al tener una actividad productiva y de servicio analizar esta propuesta me puse a observar y analizar que la mayor parte de las personas en estas edades cuentan con diversas capacidades y posibilidades que han adquirido en el transcurso de su vida donde podemos conocer habilidades de la carpintería mecánica eléctrica idiomas como el inglés algunos dibujos albañilería o cuestiones técnicas en fin tiene una serie de conocimientos por mencionar algunos y también reconocemos que tanto el gobierno federal el gobierno del estado los propios municipios han impulsado políticas a través de las famosas pymes pero vemos con preocupación que al carecer estas personas de un ingreso sólido pues no son sujetos que les permite acceso a dichos programas ya que sus ahorros o pensiones normalmente las destinan al apoyo familiar o a la monotensión propia la población adulta de 40 años en Tamaulipas tendrá un crecimiento en los próximos años actualmente andamos en alrededor de un 27% es decir un grueso importante de la población está en esa etapa y que muchas de esa población tiene mucho que aportar pero los espacios son escasos el autoempleo es otra de las alternativas que se necesita contemplar para proporcionar fuentes de ingresos a estos sectores vulnerables sin embargo actualmente existen pocas experiencias de la implementación en este tema en políticas públicas las cuales el motivo de esta iniciativa es para analizar incentivar apoyar precisamente el emprendimiento de estos colectivos en situación vulnerable la inserción laboral no solamente requiere medidas legales sino también políticas públicas de voluntad entre los administradores las empresas la sociedad a manera de que estos grupos puedan ser insertados de manera importante y que en los mejor de los casos esta población a nivel general al no tener una política pública bien establecida mayormente son apoyados con pensiones económicas muy pequeñas que no resuelven el problema pero por lo menos es un paliativo preocupados por esto es importante impulsar modelos de modernidad modelos de red si nosotros tenemos un gobierno inteligente y tenemos un gobierno en Tamaulipas que está inmerso en un proceso de modernización administrativa pues también es importante insertar esta posibilidad para estas gentes recientemente hemos reformado el Ipset hemos apoyado a los pensionados pero sin embargo no solamente es el sector tenemos sectores también en otras cuestiones en el ramo federal en el ramo privado y que necesitamos aprovechar todas esas sinergias de trabajo ¿qué se pretende con esto? pues que la digitalización sea una capacidad moderna de administración que la población pueda utilizar estas tecnologías de información y comunicación para que en este concepto de transformación podamos insertar a este gran segmento de población que hasta ahorita no ha tenido una posibilidad de empleo y que mucho tienen que aportar y que los espacios son escasos por lo anteriormente expuesto proponemos el siguiente punto de acuerdo se exhorta a los 43 ayuntamientos y a las dependencias del ejecutivo encargadas de la promoción y generación del empleo en Tamaulipas así como a las del ramo federal a que se instale y se maneje y se genere de manera interinstitucional el primer portal estatal del empleo para el adulto mayor donde se establecerá de manera gratuita la insertación de sus datos y habilidades de trabajo para que estas personas puedan ser contratadas por el sector público privado o por la sociedad en general que requiera de sus servicios artículo 2 para tal efecto se establecerán ventanillas de registro gratuitos en los ayuntamientos dependencias federales así como del sector privado que participen en este impulso y creación de esta nueva política pública transitorio artículo único el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación es cuanto estimados compañeros muchas gracias diputado Heriberto con fundamento en el artículo 22 párrafo 1 inciso f de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado la iniciativa presentada por el diputado Heriberto Ruiz Tijerina se turna a las comisiones unidas de gobernación y atención a grupos vulnerables honorable pleno legislativo toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del congreso del estado me voy a permitir someter a su consideración una semblanza de los dictámenes programados en el orden del día y así proceder directamente a su discusión y votación para tal efecto se declara abierto el sistema electrónico durante un minuto y que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido de nuestro voto en el orden del día de la ley y así y y y y Se cierra el registro de votación. Diputado Ricardo Rodríguez Martínez, a favor. Diputado Miguel Sosa Pérez, a favor. Se cierra el registro de votación. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada la semblanza de los dictámenes por 29 votos a favor. En tal virtud procederemos de la misma manera. A continuación se le concede el uso de la palabra a la diputada Aida Zulema Flores Peña, para dar una semblanza del dictámen con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Gracias, compañero diputado. Honorable Pleno Legislativo, a las comisiones de estudios legislativos y justicia correspondió el análisis y estudio del dictamen que nos ocupa, y en ese propósito tengo a bien hacer una semblanza sobre el mismo. La seguridad pública es una función a cargo de los tres niveles de gobierno, dentro del ámbito de sus respectivas competencias. En esa tesitura es preciso señalar que en el Estado corresponde al Ejecutivo velar por la seguridad de sus habitantes, lo que ha llevado a cabo a través de una política integral. El dictamen que se ha puesto a consideración tiene como propósito homologar la estructura orgánica de la institución acorde al Sistema Nacional de Seguridad Pública, establecer la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la Federación, los Estados y el Distrito Federal y los municipios. En esta materia, de igual forma, la jerarquía de la organización de la Policía Ministerial o Investigadora, la creación de unidades de atención inmediata encargadas de canalizar solicitudes a las instituciones especializadas, a la solución de conflictos alternos, a la Fiscalía Especializada de Personas No Localizadas, así como la asignación de una estructura administrativa en la Coordinación Estatal Antisecuestro. Del análisis realizado por las Comisiones Unidas, así como de los trabajos realizados, tanto en la iniciativa como las modificaciones propuestas, fueron acordadas por unanimidad. Todo ello con el objeto de fortalecer el contenido de la reforma, perfeccionar la redacción de los dispositivos legales para su aplicación e interpretación y armonizar la estructura orgánica, convencidos de que con esta se asegura una estructura fuerte que va a coadyuvar en el cumplimiento de las atribuciones de la institución, que van a dar una plena transformación también dentro del nuevo sistema de justicia penal procesal acusatorio. Por tal motivo, compañeros legisladores, solicito su voto a favor del dictamen en comento. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma, adiciona y deroga en diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. ¿Algún diputado que desea hacer uso de la tribuna? No habiendo más solicitudes, esta presidencia declara cerrada la lista de oradores, por lo que procederemos al desahogo de las participaciones registradas, recordándoles que estas no deben exceder de 15 minutos, si se instruya a servicios parlamentarios, instaurar el reloj cronómetro mediante el sistema electrónico, a fin de regular el tiempo de cada intervención en tribuna. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Adelante, diputado. Con la venia de la mesa directiva y de mis compañeras y compañeros. Sin duda alguna, a partir de la iniciativa remitida por el Poder del Ejecutivo, el dictamen contempla diversas enmiendas a la Ley Orgánica de la Procuradía de Justicia del Estado de Tamaulipas. En ello, toma parte de las adecuaciones que corresponden a nuestra entidad federativa de cada nuevo sistema procesal en la materia, misma que en este caso tiene sus bases, sin duda alguna, en las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio del 2008. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aparecida en el Diario Oficial de la Federación, del 2 de enero del 2009. El Código Nacional de Procedimientos Penales, inserto en el Diario Oficial de la Federación, del 5 de marzo del 2014. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias de Materia Penal, que se dio publicidad en el Diario Oficial de la Federación, del 29 de diciembre del 2014. Sin lugar a dudas, votaré a favor, porque finalmente ya es un mandato que tenemos que hacer, estamos armonizando. No es algo nuevo, pero sí, no es algo nuevo en la forma de que no es algo que tenemos que inventar, sino es algo que ya está establecido y que tenemos que ir armonizando y ir dándole. Y como lo comenté en San Fernando, todo esto nos ayuda para poder ir acotando el camino a los delincuentes, para ir acotando el camino a aquellos que quieren que a Tamaulipas le vaya mal. Sin duda alguna, eso es parte del poder legislativo, el trabajo que se está haciendo para favorecer a la ciudadanía en los temas de seguridad. Es cuanto. Gracias, diputado. Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, se abre a discusión en lo particular, para tal efecto instruyo al diputado secretario que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular, para efectos de hacer el registro correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia, me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra, con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafo 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, así como del punto de acuerdo número 62, guión 1, esta Presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular, declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 Se cierra el registro de votación. Se cierra el registro de votación. Quien dará a conocer una semblanza del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforman los artículos 4, 22, fracción 7 y 56 de la ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Sí, diputado, dígame. Con su permiso, diputado presidente. Gracias, presidente. Promovida por el diputado Arsenio Ortega Lozano del Partido del Trabajo de la 62ª Legislatura. Los órganos dictaminadores tuvimos a bien reunirnos a efecto de analizar esta acción que tiene como propósito establecer las bases que garanticen el derecho de acceso a la información pública relativo al trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, así como para otorgarle mayor divulgación y publicidad a las acciones realizadas al interior de este organismo, protegiendo aquella información que sea de acceso restringido. En aras de emitir una opinión que sustente los argumentos de estas dictaminadoras, se tuvo a bien efectuar en comisiones un análisis pormenorizado de cada una de las propuestas contenidas en la iniciativa que se dictaminó, resultando de ello lo siguiente. En lo relativo a la propuesta de modificación del artículo 4º de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, referente a los procedimientos seguidos ante el órgano autónomo estatal, y que estos deben regirse, entre otros principios, bajo el de máxima publicidad, se estima que con ello se atiende a lo dispuesto por los distintos ordenamientos en materia de transparencia, tanto en el orden federal como estatal, otorgándose de esta manera la debida transparencia y acceso a la información que se requiere a las acciones que se realicen por este órgano autónomo. En lo concerniente al artículo 22 del proyecto de reforma, se estimó procedente a la reforma a la fracción séptima, que propone incorporar la obligación para el presidente de la Comisión Garante de los Derechos Humanos de publicar en su totalidad o en forma resumida las recomendaciones y acuerdos de no responsabilidad que resulten de las investigaciones realizadas, y que si bien es cierto como tal estas ya se publican con apoyo en lo dispuesto en el artículo 54 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, estimamos que al reformarse dicha fracción se reafirma la obligatoriedad del presidente del organismo Garante de Derechos Humanos, dejando plasmadas en la ley esta obligación, sin dejarlo libre albedrío de publicar o no dichas acciones. En cuanto a la reforma y adición del artículo 56, primer párrafo vinculado al informe anual del presidente y su contenido, se consideró viable la propuesta por tratarse de modificaciones que atienden a la técnica legislativa y que al reformarse coadyuvan a la interpretación de dicho numeral. En este mismo artículo aprobamos que en las estadísticas de la información que genera la Comisión de Derechos Humanos del Estado, se incluye el resumen de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por el presidente de la Comisión en virtud de que dicha reforma encuentra sustento en la Constitución Política y Local en su artículo 113, fracción segunda, relativa a las acciones de inconstitucionalidad locales, y que claramente establece que, tratándose de normas generales que violen derechos humanos previstos por la Constitución Local, el titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas será la autoridad local competente para ejercer dicha acción, vinculándose dicha atribución al presidente de la Comisión con apoyo en lo dispuesto en el artículo octavo, fracción 14 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Ahora bien, el párrafo cuarto adicionado al artículo 56, atiende a los recientes cambios generados en el orden nacional de la nueva Ley General de Transparencia de Acceso a la Información Pública, emitida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 4 de mayo de 2015, relativa a las obligaciones particulares para los organismos de protección de los derechos humanos nacionales y de las entidades federativas. De tal manera que, al ampliarse en la Ley General de la materia las obligaciones para los organismos autónomos garantes de los derechos humanos en las entidades federativas, constituye una obligación que dicho ente mantengan actualizadas la información en su portal de Internet, de tal manera que la propuesta dictaminada se ajusta a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Así, mediante estas reformas, se acentúan las obligaciones que se imponen a los organismos autónomos de las entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información, por lo que consideramos que con ello se otorga y se da cumplimiento al principio de máxima publicidad que, como organismo autónomo, están obligados a cumplir. Por todo lo anterior expuesto, estimamos que con las reformas realizadas a la Ley de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, damos cumplimiento a los imperativos constitucionales y de los tratados internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 4, 22, fracción 7 y 56 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado, abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa. ¿Algún diputado que desea hacer uso de la tribuna? Diputado Jorge Osvaldo, el sentido de su participación. Gracias, diputado. Diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Muchas gracias. No habiendo más solicitudes, esta presidencia declara cerrada la lista de oradores, por lo que procederemos al desahogo de las participaciones registradas, recordándoles que estas no deben exceder de 15 minutos e instruya a servicios parlamentarios instaurar el reloj cronómetro mediante el sistema electrónico a fin de regular el tiempo de cada intervención en tribuna. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Adelante, diputado. Con la venia de la mesa directiva y mis compañeras y compañeros. En la especie se dictamina una iniciativa formulada por el PT, por el Partido del Trabajo. La acción legislativa intentada, por una parte, busca fortalecer y perfeccionar la publicidad de los informes y recomendaciones del organismo protector de los derechos humanos en Tamaulipas, sin olvidarse de garantizar la protección de datos personales e información reservada. Por otra parte, contempla establecer que el titular de la mencionada comisión invariablemente acuda cada año en el mes de enero ante el Pleno Legislativo con el fin de rendir su Informe General de Actividades, así era originalmente. El veredicto preparado es sólo parcialmente favorable a la propuesta del PT. Se rechaza por las dictaminadoras que el presidente del referido organismo que era obligado a comparecer ante el Cuerpo Legislativo en Pleno para rendir durante el mes de enero el informe anual de actividades. Tampoco es admitido que el informe anual de actividades, así como la emisión, el seguimiento y los resultados de las recomendaciones de ese organismo autónomo, no sólo sean difundidos a través de su portal electrónico, sino también en los medios de comunicación masiva, de mayor circulación de la entidad cuando tales recomendaciones sean rechazadas, parcial o totalmente incumplidas y no respondidas de manera injustificada. Para negarse a establecer que el Obutman tamulipeco presente en su informe anual de labores en sesión plenaria del órgano legislativo, aducen las dictaminadoras que a ello no obliga la Constitución General de la República, tratándose de las entidades federativas en la página 8. Para rechazar la divulgación mediática de los informes y de las indicadas recomendaciones de la Comisión, las dictaminadoras pretenden o pretestan que basta y sobra que el organismo de mérito lo haga vía Internet, en la página 11 y en la página 12 del dictamen. Pobre y lastimoso criterio muestran sobre estos dos aspectos de emisoras del dictamen en cuanto a derechos humanos, bien sabido, que en el Código Fundamental de la Nación señala los mínimos que deben de garantizar por los tres órdenes de gobierno, pero no ponen ni un solo obstáculo o traba alguna para que estos derechos humanos tengan en los ámbitos locales mejores elementos del ejercicio afirmativo. Pareciera existir un fuerte temor de introducir los cambios sustanciales en esta y otras materias de gran importancia para la sociedad tamulípeca. A mí me preocupa que este sujeto no lo obliguen después de que se ha burlado de ustedes, compañeros. No ha venido, no ha dado la cara, se le ha citado por la Comisión más de dos veces, o tres, o no sé cuántas, y no ha venido a dar la cara, no solamente al Pleno Legislativo, no ha dado la cara a la Comisión de Derechos Humanos. Se ha burlado del Congreso, se ha burlado de este Poder Legislativo, pareciera ser que tiene más poder un secretario que todo el Poder Legislativo, cuando el Poder Legislativo es el que manda, y es el que manda a llamar a cualquier funcionario. Y él ni siquiera ha dado la cara, solamente a declaraciones públicas, y no es posible que esté aconteciendo esto. Y lo peor es que nos dejamos que se burlen del Poder Legislativo, porque no se está burlando de ustedes, diputados, se está burlando de un Poder Legislativo, este sujeto que se dice de la Comisión de Derechos Humanos. Yo quisiera ver un solo pronunciamiento público que haya hecho, o una sola recomendación pública que haya hecho de la Comisión de Derechos Humanos en el tema de seguridad. Ante los hechos que han acontecido en los diferentes municipios de Tamaulipas, el señor no ha dado la cara, no ha dado una sola declaración, no ha dado una sola explicación. Y todavía nosotros lo premiamos de que no se le obligue a venir a este Pleno a dar un informe. Si no le hace caso a los de la Comisión, y lo premian compañeros. Ese es donde no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo obviamente en la iniciativa, pero en ese tema concreto de que no se le dé formalidad para que venga a este Pleno, eso no estoy de acuerdo. Yo creo, compañeros, y para la próxima semana voy a presentar una iniciativa, y ojalá no se ragen, porque no deben de burlarse del Poder Legislativo. No se están burlando de ustedes, diputadas, ni diputados. Se está burlando de un Poder. Y este se tiene que respetar el Poder Legislativo. Así como se respeta el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este tiene que ver y tiene que respetarse este Poder, y tenemos nosotros la obligación de hacer respetar las leyes también. Es una obligación que tenemos, compañeros. Y yo los invitaría a reflexionar en ese tema. Gracias. Muchas gracias, diputado. Con el permiso de la mesa directiva, con el permiso de los compañeros legisladores. Pues a venir a hablar aquí de los derechos humanos, pues es un tema de fundamental relevancia para el Estado de Tamaulipas, ya que ha sido una de las vertientes precisamente pendientes en todo este andamiaje de otorgar el Estado seguro que todos queremos. Hemos avanzado en reformas a la Procuración de Justicia, hemos avanzado en reformas a la Seguridad Pública, y creo que hoy es el turno ya de los derechos humanos. Evidentemente, falta mucho por hacer. Nosotros hemos estado dando seguimiento puntual a la Comisión de Derechos Humanos, y hemos estado atentos a la visita que próximamente, seguramente hará el encargado de los derechos humanos. Pero lo fundamental, más sea de la visita o no, lo importante es que ya estamos en el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos van a tomar una relevancia de carácter nacional. Recientemente la Corte determinó una serie de acciones, precisamente para aquellas personas que fueron atropelladas en el ejercicio de sus derechos fundamentales, que garantiza la Constitución General de la República. Por eso, Tamaulipas, en este gran proceso de transformación nacional, no puede estar ajeno, y creo que hoy esta iniciativa viene a reformar, viene a reforzar parte del trabajo. Que haya asignaturas pendientes, pues haya asignaturas pendientes como cualquier tema, que se van perfeccionando día a día, y que en ese sentido tendremos que seguir trabajando. Por tal motivo, esta iniciativa debe ser favorable en el sentido de seguir trabajando y construyendo un mejor marco de otorgamiento para los tamaulipecos en el tema de los derechos humanos. Es cuanto, compañeros. Gracias, diputado. Se concede el uso de la palabra al diputado Arsenio Ortega Lozano y, posteriormente, al diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Gracias, presidente. Efectivamente, hay atraso en derechos humanos. Ha habido poco a poco pequeñas modificaciones que se han realizado a través de diferentes legislaturas. Recordemos que en la Ley de Derechos Humanos era una designación con ratificación del Congreso, primeramente para poder ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Promovimos, como Partido del Trabajo, modificaciones a la ley y se logró que fuera a través de un concurso público con votación del Pleno para lograr ser presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Son pequeños avances. No es el ideal. Tendremos que proponer que no solamente sea un concurso, sino que la designación del presidente de Derechos Humanos sea por insaculación entre las mejores personas que hayan cubierto todos los requisitos para poder acceder a ese puesto. ¿Por qué señalo esto? Porque, bueno, son avances. Yo sé que hay o hubo, existe mucha reticencia a que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas se presente ante este Pleno y haga público su informe. Se avanzó, se avanza poco en cuanto a la publicidad. Ahora tiene la obligación de hacer públicas las recomendaciones y los aspectos que no acrediten la responsabilidad de parte de los funcionarios. Es un avance, no podemos ir por todo o nada. Creo que la lucha por los derechos humanos no es algo que se vaya a dar de la noche a la mañana. Hay reticencia. Las comisiones no quisieron salvar esa parte de que viniera a presentar el examen. Sin embargo, sí, lo de la máxima publicidad. Hay quienes ven esto como un vaso medio vacío. Yo lo quiero ver como que lo estamos llenando el vaso. Pero es verdad que la obligatoriedad a presentar el informe ante este Pleno se debe de dar en la ley. Y esperemos que no pronto caigan todos, sobre todo los de las comisiones dictaminadoras, en cuenta de que se debe hacer. Porque por más que quisieron expresarlo en la comisión, nunca pudieron justificar por qué no era permitido que estuvieran aquí el presidente de la Comisión de Derechos Humanos. En tal sentido, es cierto lo que menciona el diputado Valdés. Yo creo que se debió de haber votado todo a favor, pero bueno, logramos algunas cosas. Es una lucha que vamos a seguir dando. Y repito, no solamente para que se tenga la publicidad de los asuntos de la Comisión de Derechos Humanos, sino para que venga y lo presente aquí y pueda tener en tiempo y forma también las conclusiones de su trabajo. Porque si bien es cierto, se le ha hecho una invitación para que venga a darnoslas, a la Comisión de Derechos Humanos, no ha podido reunir la información. No la ha podido reunir. Las últimas declaraciones que escuché por ahí en la prensa es de que no tiene el sistema, ¿verdad? Él. Y creo que más que todo es también la reticencia de parte de las autoridades que han sido recomendadas a entregar el informe correspondiente. Les pido su voto a favor a este pequeño paso que damos para la salvaguarda de los derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Adelante, diputado. Tiene el uso de la tribuna. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Quién es? A mí me apena ser conformista. Yo nunca he sido conformista, muestra de ello que estoy donde estoy porque nunca me conforma. Yo creo que el conformarse a avanzar poquito, como decía el compañero Heriberto, que se está avanzando. Pero eso no significa que tengamos que dejar pasar que no venga este fulano a rendir el informe. No solamente al pleno, ya he perdido las comisiones. No podemos permitir, compañeros, y da vergüenza que la Comisión de Transparencia, la Comisión de Transparencia, haya votado en contra de que venga al pleno el de la Comisión de Derechos Humanos. O sea, ¿cómo es posible que si son de la Comisión de Transparencia, no hayan permitido? Bueno, o sea, más bien, yo creo que deberíamos, y a lo mejor les prometo, presentar una iniciativa para que desaparezca la Comisión de Transparencia, porque no quieren transparentar nada. O que se cambie y se llame Comisión de la Oscuridad, o otro tipo, porque, ¿cómo es posible que la Comisión de Transparencia, que no sé quiénes son sus integrantes para que no haya aludidos, pero, más en embargo, sí da pena ajena que los de Transparencia no permitan. Que si hay avances, sí hay, pero no es suficiente y no hay que conformarnos. Y sigo insistiendo, y si voy a votar a favor de la iniciativa de mi amigo Axelio, del PT, pero, más en embargo, no es suficiente. Hay que avanzar más. Y les insisto y les vuelvo a insistir que no permitan que se burlen del Poder Legislativo. No se burlan de ustedes, personas. No se burlan de ustedes, diputadas o diputados. No se están burlando de la persona. Se están burlando de un Poder Legislativo, compañeros. Esa es mi insistencia y que no seamos conformistas. Que vamos avanzando, sí, pero deberíamos de avanzar a paso agigantados en estos temas porque no tenemos por qué irnos lentos. Ahí, sin duda luna, en los temas legales, sí estoy de acuerdo que tenemos que ir conforme nos vaya marcando la pauta, ya sea la afiliación o nosotros mismos. Pero en el tema de derechos humanos, que es un tema nacional e internacional, ahí no debemos de irnos a pautas, no debemos de irnos despacito, debemos de irnos a paso agigantados. No debemos de permitir que se violen los derechos humanos a los de nadie, absolutamente de nadie. Y no es posible que este sujeto de marras no pueda siquiera tener el informe para ponerlo y presentarlo a la comisión correspondiente. Más de tres meses y no puede hacerlo. Era para que nosotros, compañeros, ya hubiéramos pedido y aprobado su destitución. No seamos cómplices de las imposiciones y el mal gobierno. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Báez Rodríguez. Adelante, diputado. Con la venia de la mesa directiva. La iniciativa en discusión presentaba, si mal no recuerdo, nueve puntos que pedía incorporarse al marco legal de Tamaulipas. Con el beneplácito de las dos comisiones fueron aprobados siete. No es pues ni pequeñas adiciones, ni pequeñas reformas, ni pequeños logros. Fueron importantes logros. Y difiero de quien ha dicho aquí que vamos a pausas y que muy atrás y que los derechos humanos no están atendidos atendidos o cuidados. Ni en la legislación, ni en el ejercicio. Simplemente quien hace la mayor queja refiere que debemos acatar lo que el marco legal constitucional de la nación dice. y si en el marco legal de la constitución el presidente de la Comisión Nacional de Procesos de Derechos Humanos no tiene obligación de comparecer en el pleno, sino en enero en la comisión permanente, ¿de dónde tenemos argumentar que aquí sí comparezca en el pleno obligadamente? Por el contrario, protegiendo la necesidad de la información de este cuerpo legislativo, el marco dice que comparecerá cuando así lo solicite el pleno. De manera que no está eximido de venir acá. Está facultado este pleno para pedirle que comparezca las veces que sea necesario, no sólo con razón de su informe. No es pues responsabilidad del presidente de la comisión el que no venga al pleno. Y si hasta hoy no se ha pactado una fecha para que venga la comisión en la cual coincidí con mi voto dándole el respaldo al presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que acudiera a la comisión, no es sólo responsabilidad del presidente. También recordemos que los diputados hemos puesto con frecuencia, con demasiada frecuencia, días particulares para sesionar en las comisiones. No le hemos dicho al señor presidente de la comisión que el día que él quiera puede venir al pleno. Le hemos dicho que por el miércoles, porque muchos integrantes de la comisión que se quejan hoy de la falta de presencia del presidente, no quieren acudir a estas instalaciones ni el lunes, a veces poco el martes, ni el viernes y muy apenas algún jueves. De manera que compartimos la responsabilidad de que no ha venido para hoy el presidente de la comisión, no solamente de nuestra parte. Por otro lado, simple y sencillamente quiero culminar mi participación diciendo que nos fijamos siempre en el prietito del arroz y queremos verlo exista o no cuando todos coincidimos en la comisión que era un importante avance en las dos comisiones lo que estábamos aprobando y creo que nos hemos tardado e intervenido demasiado en un tema en el que todos hemos dicho que estamos a favor. Invito al señor presidente a que en esa razón proceda a solicitar la votación para el dictamen que nos ocupa. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Arsenio Ortega Lozano. Gracias, presidente. Dejemos en claro una cosa. La comisión de derechos humanos analizó el informe que presentó el presidente. La comisión no fue un diputado en particular. La comisión de la cual es integrante el diputado Baez estableció que había que citar al presidente de la comisión. Un acuerdo unánime que algunos decían que no se iba a lograr. Se dio. Se le pidió que asistiera a informar el avance de las resoluciones que tiene que emitió la comisión de derechos humanos. No se ha presentado. Punto. Simplemente respondió que había recibido la notificación y se acabó. No se ha presentado. Ahora que la comisión de derechos humanos no especificó que fuera el miércoles. Pues no. Porque todos los diputados tenemos la responsabilidad de asistir los cinco días de la semana no nada más los miércoles. ¿Sí? Que la práctica parlamentaria y ahí están las comisiones ustedes no nada más de la de derechos humanos la de todos de no asistir a comisiones excepto el miércoles? ¿Verdad? Si acaso el martes ¿Verdad? Esa es otro asunto que involucra a todos porque no es nada más la comisión de derechos humanos la que no quiere supuestamente no quiere sesionar más que los miércoles. Son todas las comisiones y nosotros hemos sesionado los martes y hemos sesionado los jueves y hemos sesionado los miércoles. Esa es una deficiencia que tiene el Congreso y qué bueno que se suba aquí y que se aclare ¿Verdad? Que nosotros debemos de trabajar los cinco días de la semana en comisiones para poder tener un verdadero análisis y estudio de las cosas. Por el otro lado se tuvo miedo a que el presidente de la Comisión de Derechos Humanos compareciera ante este pleno protegiéndolo no sé de qué desconozco para mí si lo mismo da que venga él y presente un informe por escrito que ante el pueblo para mí pero ante la población eso habla de mayor transparencia eso habla de que es una persona que puede estar frente al pueblo defendiendo los derechos humanos y las comisiones los que votaron en contra de esto ahí están en el dictamen no están de acuerdo no sé si recibieron indicaciones o lo hicieron de mutuo propio o establecen ellos sus condiciones pero eso debe ser transparente debe estar aquí es una sola vez al año que se le pide que venga y por supuesto que el pleno está facultado para hacerlo venir cuantas veces lo considera necesario pero no podemos hacer que venga una vez al año a presentar su informe menos lo vamos a poder citar si mañana presentamos un punto de acuerdo sobre esto ustedes van a negarlo van a negar que venga van a negar que comparezca y es cierto es una burla sí a mi persona a la Comisión de Derechos Humanos a la Comisión de Transparencia no es una burla al Poder Legislativo vuelvo al dictamen efectivamente yo considero que es avance no estoy conforme y hemos estado en esta lucha varios tiempos la Comisión de Derechos Humanos ha sido un objetivo del Partido del Trabajo porque la salvaguarda de los Derechos Humanos es muy importante para el desarrollo del país del Estado es por eso que vamos a seguir insistiendo y en este momento nuevamente les pido el voto para la iniciativa es cuanto gracias gracias diputado tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas yo no sé por qué tenemos bueno yo no yo lo estoy denunciando ser cómplice de este sujeto y no es cierto que si no está en la Constitución en la Carta Magna y que si no hay un derecho no lo podamos citar y no lo podamos poner es un derecho que tenemos el Estado de Tamaulipas tiene autonomía el Estado de Tamaulipas tiene también sus propias leyes el Congreso por eso este Poder Legislativo tiene la autoridad para plasmarlo en esta iniciativa que lástima que aquel o aquella persona se diga diputado y no conozca las leyes no es posible hay que ponerse a leer más tenemos la facultad autónoma de hacer leyes por eso se llama Poder Legislativo el Poder Legislativo es pasar leyes y en su Estado más o sea que si la Federación nunca va a citar a un funcionario estatal digo nacional ah pues nosotros tampoco porque allá no lo van a citar jamás aquí tampoco vamos a emular los errores que cometen los de arriba vamos a hacer lo que los demás hacen no señores para eso hay autonomía del Estado y si tenemos la facultad de plasmarlo y si tenemos la facultad de citarlo cuantas veces sea necesario si viene la ley sobre la organización interna del Congreso del Estado pero era preferible que se plasmara como obligación porque sigo insistiendo se ha burlado del Poder Legislativo no se ha burlado de ninguno de ustedes como persona se está burlando de ese Poder Legislativo o sea que cualquier sujeto de Marras o que es lo que esconde el fulano o que es lo que le saben algunos diputados que quieren ser cómplices de esa persona como es posible que en lugar de ponerse a defender el Poder Legislativo se pongan del lado de este sujeto de Marras que no ha hecho nada a mí me acaban de llegar y se los puedo mostrar inclusive ayer mismo me acaban de llegar quejas aquí está derechos humanos aquí está el correo ayer me lo he mandado y así como esta tengo infinidad de quejas que han llegado derechos humanos pero como vamos a hablar con ese sujeto si ni siquiera tiene la capacidad no solamente de no venir sino de no resolver que esperamos nosotros perdón que esperan los ciudadanos común y corriente el ciudadano si a los diputados los manda por un tubo si a los diputados los hace como quiere si al poder lo legislativo lo pisotea que puede esperar un ciudadano con quien se vaya a quejar el ciudadano que le han violado un derecho con quien se va a quejar si a nosotros el poder legislativo le va a demar a ese cabrón que podemos esperar el pueblo tamolipeco que dice que hagan una violación de un derecho humano no podemos compañeros ser cómplices de veras pónganse en el lado de los ciudadanos tamolipecos que les han violado sus derechos de las víctimas de las familiares que han sido y que van y ponen quejas y no lo reciben que van y ponen quejas y no les hacen caso que van y tocan la puerta y no se la abren eso es lo que queremos ser cómplices de eso estamos del lado de los delincuentes o estamos del lado del pueblo porque si no queremos que venga o somos cómplices estamos del lado de los delincuentes entonces no queremos que se actúe como se debe de actuar con los derechos humanos es cuanto compañeros los invito a la reflexión los invito a la sensibilidad y aclaro si voy a votar a favor pero estoy en contra de las imposiciones de este fulano honorable asamblea no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106 párrafo 3 de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del congreso del estado se abre a discusión en lo particular para tal efecto instruyo a la diputada secretaria erica crespo castillo que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente por instrucciones de la presidencia me permite preguntar si algún diputado o diputada desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa no habiendo quien desea hacer uso de la palabra con fundamento en los artículos 106 párrafo 4 y 111 párrafo 1 4 y 5 de la ley sobre organización y funcionamiento internos del congreso del estado así como del punto de acuerdo número 62 número 62 guión 1 esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado emitamos el sentido nuestro voto un minuto ¿Algún diputado que falta emitir el sentido de su voto? Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa. Diputada Belén, abstención. Honorable Asamblea Legislativa. De acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 26 votos a favor, votos en contra, un voto en contra del diputado Francisco Javier Garza de Cos y una abstención de la diputada Belén Rosales Puente. En tal virtud, expídase el decreto correspondiente y remítase al Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Prosiguiendo, en este... Lo que pasa es que pregunté, pero hago la corrección correspondiente. Pregunté si algún diputado hacía falta y disculpen mi omisión, diputado. ¿El sentido de su voto, diputada? A favor. A favor. Muy bien. Dos votos más a favor del siguiente resolutivo, quedando en 28 votos a favor. Y reitero... Sí, había 26 y más dos son 28 votos a favor. ¿El sentido de su voto? Ok. Reitero la contabilidad, 27 votos a favor. Dos abstenciones. Usted, diputado Francisco Javier Garza de Cos, tres abstenciones. Muchas gracias, diputados. Por siguiendo con el orden del día... Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Felicitas García Dávila, quien dará a conocer una semblanza del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Elmante, Tamaulipas, para donar un predio propiedad de su hacienda pública en favor del gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Educación para la construcción de un centro de desarrollo infantil. Adelante, diputada. Sí, gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, honorable Asamblea Legislativa, en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo del presente año, fue turnada a la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal, iniciativa de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento de Elmante, Tamaulipas, a donar un predio propiedad de su hacienda pública a favor del gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría de Educación para que en él se construyan y operen las instalaciones de un centro de desarrollo infantil a quien le corresponde conocer y dictaminar sobre los asuntos que entrañan la solicitud de autorización para disponer del patrimonio inmueble de las haciendas del Estado y de los municipios. La presente autorización tiene como objeto donar una superficie total de 4 mil metros cuadrados ubicados en la colonia Aeropuerto, a favor del gobierno del Estado de Tamaulipas, con destino a la Secretaría de Educación, con el fin de regularizar la posesión del predio donde se encuentran actualmente en construcción las instalaciones de un centro de desarrollo infantil que dará atención a los hijos de los trabajadores al servicio de la educación en el citado municipio. Una vez realizado el análisis de la integración del expediente de la acción legislativa de referencia, queda plenamente acreditada la existencia física y jurídica del inmueble, objeto de la presente donación, la propiedad que el Ayuntamiento tiene sobre el predio, así como la legal existencia y normal desempeño de la Administración Municipal en mención y su interés en realizar la operación jurídica solicitada. Lo anterior obedece a la necesidad manifestada por la Secretaría de Educación Estatal debido a que, donde operan las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil, del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación al Servicio del Estado, en la colonia Las Américas del referido municipio, presenta en razón de su antigüedad serios deterioros en su infraestructura, lo que a mediano plazo podría ocasionar un riesgo para la seguridad para los 76 alumnos y 6 docentes que elaboran en dicha institución. Además, resulta pertinente señalar que las actuales instalaciones resultan insuficientes y sin posibilidades de crecimiento, lo que justifica que dicha institución educativa cuente con un nuevo edificio con capacidad de atender hasta 228 alumnos, ampliando considerablemente la oferta educativa y de atención a un mayor número de alumnos. En ese tenor, quienes suscribimos el presente dictamen, consideramos procedente la autorización de la donación solicitada, motivo por el cual sometemos a la consideración de este honorable Pleno Legislativo, el presente dictamen para su discusión y aprobación en su caso. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Está a su consideración el dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se autoriza al Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas, para donar un predio propiedad de su hacienda pública en favor del Gobierno del Estado, con destino a la Secretaría de Salud para la Construcción de un Centro de Desarrollo Infantil. Esta presidencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 98 y 106, párrafo 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, habría discusión en lo general del dictamen que nos ocupa. ¿Alguien desea hacer el uso de la tribuna? Diputado Jorge Osvaldo Valdés, ¿el sentido de su participación? Claro que sí, diputado. ¿Diputada Erika Crespo? Muchas gracias. Tiene la palabra, si así me lo concede el diputado Jorge Osvaldo Valdés a la diputada Erika Crespo. Adelante, diputada, por favor. Tiene el uso de la tribuna. Gracias. Con el permiso de quien preside la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. Desde el pasado 5 de marzo del 2014, en que se aprobó la reforma educativa, los integrantes de este honorable Congreso hemos fortalecido nuestro compromiso con la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Y una de ellas es el tener espacios con las condiciones necesarias para favorecer en todos los sentidos cada uno de los procesos educativos. Es un compromiso que hemos venido reiterando, más cuando exigimos una verdadera educación de calidad en condiciones reales de esparcimiento y mejora a esta tarea que nos ocupa. El dictamen que se presenta beneficia a los hijos de mis compañeras y compañeros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que desempeñan sus actividades en Ciudad Mante, Tamaulipas. En Nueva Alianza, reconocemos la acción del citado municipio por apoyar a este sector importante de la población a partir de la donación del predio ubicado en la colonia Aeropuerto con una superficie de 4 mil metros cuadrados al gobierno del Estado con destino de la Secretaría de Educación para la construcción de un centro de desarrollo infantil mismo que asegurará y ampliará la calidad educativa en las niñas y los niños de este sector. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza tenemos el compromiso de legislar en favor de las demandas sociales primordialmente en el apartado educativo debido a que es la educación la base para asegurar un futuro próspero para Tamaulipas. Un nivel educativo óptimo garantiza que todos tengan acceso a mejores oportunidades lo cual incide directamente en los niveles de bienestar económico y social. En este sentido, es que nuestro voto será a favor del presente dictamen porque con educación se garantiza el desarrollo mismo que posibilita la generación de conocimientos, de oportunidades y de progreso. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Jorge Osvaldo Valdés Vargas. Adelante, diputado. Tiene el uso de la tribuna. Con la venida de la mesa directiva siempre he estado y estaré siempre a favor de la educación. Siempre he dicho que la mejor herencia que podemos tener o darle a los hijos o a quien podamos apoyar sin duda alguna es la educación. Lo que sí veo en este dictamen que efectivamente no es una iniciativa de donación de terreno. Es una regularización de terreno porque ya hay una parte que está en funciones y efectivamente en uno de los artículos viene especificado. Es una regularización porque ya está en funciones. Sin embargo, vi ahí que no especifica el artículo 35 de la ley de bienes del Estado y del municipio el término de dos años. Posiblemente porque ya sea ya una regularización y no porque sea la donación del terreno. Por eso no especifican porque en el próximo dictamen que vamos a ver de otra donación de Mante ahí se especifica lo del artículo 35 de la ley de bienes del Estado y de los municipios que si en dos años no se construye será retirada la donación. Quiero creer que es por la regularización que se está dando no por la donación del terreno porque si ya está en funciones entonces no estamos aprobando o no vamos a aprobar un dictamen para una donación de terreno para una construcción porque ya hay algo de parte de construcción y se pretende seguir construyendo para tener esas bases sólidas y efectivamente como la compañera que me antecedió que dijo que de 70 y tantos alumnos se pretende aumentar a 288 y eso es muy bueno. Nomás sea claro que es una regularización para que sigan y siga siendo y pertenezca a la SEP precisamente para que puedan escriturar su terreno. Es cuanto. Muchas gracias, diputado. Honorable Asamblea, no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106, párrafo 3 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado se abre a discusión en lo particular para tal efecto instruyo al diputado secretario Juan Martín Reina García que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente. Gracias, presidente. Por instrucciones de la presidencia me permito preguntar si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular del dictamen que nos ocupa. No habiendo quien desea hacer uso de la palabra con fundamento en los artículos 106, párrafo 4 y 111, párrafo 1, 4 y 5 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado así como del punto de acuerdo número 62-1 esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto. ¡Gracias! 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 ¿Algún diputado? Diputado Juan Rigoberto Garza Fás el sentido de su voto a favor. Gracias, diputado. Se cierra el registro de votación Honorable Asamblea Legislativa de acuerdo con la votación emitida el decreto ha sido aprobado por unanimidad por 30 votos a favor. En tal virtud despidas el decreto correspondiente y remitas el Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Por último, se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Javier Garza de Cos quien dará a conocer una semblanza del dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se autoriza al Ayuntamiento del Mante, Tamaulipas para donar un predio propiedad de su hacienda pública en favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Señor diputado, tiene usted el uso de la tribuna, diputado. Qué detallazo, diputado presidente. Puede empezar, señor diputado. Supremo Tribunal de Justicia del Estado en sesión ordinaria celebrada el 13 de mayo de la actual y turnada la Comisión de Patrimonio Estatal y Municipal mediante oficio HCE diagonal SG diagonal AT guión 606 para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente la iniciativa de decreto mediante la cual se autoriza al Ayuntamiento de El Mante para donar algún predio propiedad de su hacienda pública en favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. La iniciativa de referencia tiene por objeto autorizar al Ayuntamiento citado a donar una superficie de una hectárea ubicada en los antiguos ejidos de Quintero hoy Congregación Quintero a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas con el propósito de edificar un Palacio de Justicia que alberga a los juzgados de primera instancia los menores oficiales de partes y demás áreas administrativas requeridas en el ámbito de la impartición de justicia. En ese sentido quienes integramos la Comisión Dictaminadora llevamos a cabo el análisis de la iniciativa que nos ocupa y la valoración en las documentales remitidas por el accionante con las que acredita ser legítimo propietario de una hectárea identificada de acuerdo al programa municipal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano como de equipamiento además que de conformidad a la normatividad aplicable cumple con los requisitos legales y técnicos establecidos para ser otorgada en donación a favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas por lo anterior quienes emitimos la presente opinión estimamos que resulta factible la presente autorización toda vez que la construcción de un Palacio de Justicia tiene como propósito agrupar los órganos jurisdiccionales que actualmente se encuentran dispersos y en arrendamientos con una distribución poca apropiada tales como juzgados de primera instancia menores oficialías de partes y demás áreas administrativas del mismo modo se contribuye a la construcción de las instalaciones dignas y apropiadas al alcance a la ciudadanía para mejorar la impartición de justicia en tal virtud sometemos a la consideración de este honorable pleno legislativo el presente dictamen para su discusión y aprobación en su caso es cuanto tengo que decir señor presidente muchas gracias diputado esta consideración el dictamen con proyecto de decreto mediante la cual se autoriza el Ayuntamiento del Mante de Tamaulipas para donar un predio propiedad de su hacienda pública en favor del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas esta presidencia con fundamento en lo dispuesto por el artículo 98 y 106 párrafo 2 de la ley sobre la organización y funcionamiento interno del Congreso del Estado abrirá a discusión en lo general el dictamen que nos ocupa algún diputado que desea hacer el uso de la tribuna el sentido de su participación diputada no habiendo más solicitudes a esta presidencia declara cerrada la lista de oradores por lo que procederemos al desahogo de las participaciones registradas recordándole que estas no deben de exceder de 15 minutos y se instruye a servicios parlamentarios instaurar el reloj cronómetro mediante el sistema electrónico a fin de regular el tiempo de cada intervención en tribuna tiene el uso de la palabra la diputada Aida Zulema adelante diputada Aida Zulema Flores Peña gracias gracias diputado presidente con su venia compañeros diputados sin duda alguna el dictamen que el día de hoy y en estos momentos nos ocupa resulta loable compañero Garza de Cos gracias por la presentación del mismo y como abogada postulante debo decir que esto implica un gran avance en la impartición y procuración de justicia quienes somos abogados postulantes vemos que hay mucho por hacer en tema de infraestructura creo que el que el día de hoy se vote favorablemente como no tengo la menor duda que así se habrá de llevar a cabo va a ser una justicia pronta y expedita tanto para quienes ocurren a los tribunales de primera y jueces menores y así como para quienes ocupan cargos dentro de la administración del poder judicial es cuanto diputado presidente muchas gracias diputada honorable asamblea no habiendo más participaciones para el debate en lo general del proyecto de decreto que nos ocupa con fundamento en el artículo 106 párrafo 3 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del congreso del estado se abre a discusión en lo particular para tal efecto instruyo al diputado secretario Carlos Javier González Toral que consulte si algún diputado desea participar en la discusión en lo particular para efectos de hacer el registro correspondiente por instrucciones de la presidencia me permito preguntar si algún diputado desea hacer uso de la palabra en lo particular del dictamen que nos ocupa no habiendo quien desea hacer uso de la palabra con fundamento en los artículos 106 párrafo 4 y 111 párrafo 1 4 y 5 de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del congreso del estado así como del punto de acuerdo número 62 guión 1 esta presidencia lo somete a votación en lo general y en lo particular declarando abierto para tal efecto el sistema electrónico durante un minuto a fin de que los integrantes de este alto cuerpo colegiado imitamos el sentido de nuestro voto así como el sistema electrónico llaman y en lo particular Salud. ¿Alguien que desea pendiente de su votación? Diputada de la Manrique, sentido de su voto. Gracias, diputada. Diputado Jorge Valdés Vargas. Gracias, diputado. Se cierra el registro de votación. Honorable Asamblea Legislativa, de acuerdo con la votación emitida, el decreto ha sido aprobado por 27 votos a favor, por unanimidad. En tal virtud, pidas el decreto correspondiente y remitas el Ejecutivo del Estado para los efectos constitucionales. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales. Al efecto, esta presidencia tiene registro previo de legisladores para intervenir en esta fase de la sesión, por lo que además se pregunta si alguno de ustedes desea hacer uso de la tribuna. Diputada Ana María Herrera. Diputado Heriberto Ruiz. Tiene el uso de la palabra. Se le concede a la diputada Ana María Herrera Guevara. Muy buenas tardes. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, el día de hoy es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, por lo que distintas organizaciones internacionales y sociedad se unen para ofrecer al público conferencias, información, actividades y el llamamiento a la acción de las personas afectadas por la esclerosis múltiple. Es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al balance, al movimiento y a la visión, a menudo incapacitante. En envolviendo y protegiendo las fibras nerviosas del sistema nervioso central, se encuentra un material compuesto principalmente por proteínas y grasas que se denomina mielina. La mielina facilita la conducción de los impulsos eléctricos entre las fibras nerviosas. Si la mielina se destruye o se lesiona, se pierde capacidad en los nervios para conducir los impulsos eléctricos y esto ocasiona la aparición de los síntomas. La lesión de la mielina es reversible en muchas ocasiones, dejando cicatrices o placas de desminerización. El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se lanzó en el año del 2009, con más de 200 eventos en 67 países y ha seguido creciendo cada año. Llevaron a cabo actividades y uniéndose a esta campaña de sensibilización y concientización. Vivir con esclerosis múltiple implica todo tipo de desafíos, por ello celebramos todas las formas de concientización para participar en conjunto sobre la enfermedad, colaborando en mesas informativas, charlas, conferencias, jornadas, salidas, excursiones, marchas solidarias, actividades deportivas, etc. Esta fecha constituye una buena oportunidad para destacar que todas aquellas personas con sospecha o diagnóstico de esclerosis múltiple deben acudir a especialistas con experiencia en este tipo de patologías. Ello les permitirá recibir una evaluación clínica completa para confirmar o no el diagnóstico y luego dar inicio al tratamiento. También recomendamos visitar los centros especializados, que son los que disponen del personal y la aparatología necesaria para el abordaje de esta enfermedad. El futuro es alentador, ya que está en curso más de 200 estudios con nuevos medicamentos, incluyendo fármacos para las formas progresivas. Se puede afirmar que los pacientes con esclerosis múltiple pueden sostener su independencia y mantener una adecuada calidad de vida. Por ello, para lograr la mayor sensibilización social posible, es imprescindible la implicación activa de las personas afectadas por esclerosis múltiple en campaña, así como la sociedad en conjunto, pues su participación en el movimiento multiplica la efectividad de la respuesta social. Por su atención, muchas gracias. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Olga Patricia Sosa Ruiz. Adelante, diputada. Muchas gracias. Con el permiso de la mesa directiva, diputado presidente, diputados secretarios, compañeras y compañeros diputados. El día de hoy hago uso de esta tribuna con el propósito de hacer de su conocimiento que este próximo 28 de mayo estaremos celebrando el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, fecha establecida esencialmente como un recordatorio para abordar las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan todo el género femenino. Fue reconocido oficialmente en el Encuentro Internacional de Mujer y Salud realizado en San José, Costa Rica, en el año de 1987, en virtud de la propuesta presentada por la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas, apoyada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos. Lo anterior, debido a la evidente necesidad de denunciar y poner en evidencia la situación de deterioro que prevalecía en la salud de las mujeres al no recibir atención médica, situación cuya causal referían era derivada de las diferencias biológicas y sociales de las mujeres. Este año y los defensores de los derechos de las mujeres y activistas de todas partes del mundo se movilizarán para observar y participar en el Día de la Acción por la Salud de las Mujeres. Por lo que a principios de este mes, más de 20 organizaciones internacionales, regionales y nacionales lideradas por Women's Global Network for Reproductive Rights, llevaron a cabo el relanzamiento de la campaña con el propósito de pedir a los gobiernos y comunidades internacionales que aseguren una visión inclusiva y centrada en los derechos humanos con relación a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y niñas en todos los países del mundo. Por esta razón, conscientes de que la prevención es vital para disminuir los índices de diversas enfermedades que aquejan a la población femenina y la atención primaria debe de estar al alcance de todas las mujeres, por lo que resulta fundamental que los servicios de salud sean accesibles para todas y cada una de las mujeres, no solamente de nuestro Estado, sino también de nuestro país. Como representantes del pueblo tamaulipeco, nuestro compromiso es mayor, ya que debemos de participar de manera activa y decidida con finalidad de que todas las mujeres de nuestro pueblo, aunque vivan en las comunidades más alejadas, cuenten con los servicios de salud y que ésta sea confiable y que permita en un determinado momento evitar el deterioro de su salud. Sigamos realizando acciones encaminadas a la protección de la salud de las mujeres tamaulipecas. presentemos iniciativas dirigidas a fortalecer este rubro tan importante, mediante la cultura de la prevención o el otorgamiento de mayores recursos al presupuesto de la salud. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto tengo que decir, compañeros y compañeras. Gracias, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Heriberto Ruiz Tijerina. Adelante, diputado. Con el permiso de la mesa directiva, estimados compañeros diputados. Hoy vamos a dar lectura a un reconocimiento de un distinguido director y productor, editor de video y cine, además de ser director general de Pantalla Azul. Me refiero a Rodrigo Verazaluz Celugo. Él estudió la carrera de Artes Visuales con especialidad en Camarografía en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Después de culminar su carrera, labora durante un tiempo en Monterrey, pero decide regresar a Ciudad Victoria, a la cual ha adoptado como su ciudad, y a Tamaulipas como su estado, ya que él es originario de la Ciudad de México. Sus documentales en 2011, Enseños en una Danza, fue exhibido en el Festival de la Memoria Documental Iberoamericana, en Cuernavaca, Morelos, y en 2012, La Virtud Eterna fue seleccionada dentro del Festival Internacional de Cine en Tamaulipas. Ha realizado muestras de cine documental por el Estado, 2012 y 2014, muestras de cine documental contra el silencio, todas las voces, caleidoscopio 2014, taller de video participativo con niños en Tamaulipas, que nos dice cómo piensan, viven y sienten los niños de Tamaulipas, cómo son sus juegos, su día a día, su relación con la naturaleza y con sus vecinos, cómo es su vida cotidiana y cuáles son sus sueños. Venga desde aquí nuestro reconocimiento a Rodrigo Verazaluz Celugo, Tamaulipeco por adopción, que se ha encargado de dar a conocer el sentir y vivir de los Tamaulipecos, de su niñez y de la gran diversidad cultural que existe en nuestro Estado. Muchas gracias. Es cuanto, compañeros diputados. Muchas gracias, diputado. Agotados los puntos del orden del día, se clausura la presente sesión siendo las dos horas con 46 minutos, declarándose válidos los acuerdos tomados, y se cita para la junta previa que tendrá verificativo el día 1 de junio del actual, a partir de las 17 horas. Que tengan todos buenas tardes, buen provecho.